Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. American Comics. El arroz blando es difícil de comer y comienza la Academia Mutante. Capítulo 311 Silent It World, La Confundida Alesa Didi Didi. Sí. Justo cuando Nolin estaba pensando en el trasfondo de este universo, una luz deslumbrante de un automóvil vino desde atrás. Acompañado de varios sonidos agudos de bocina, el coche se vio obligado a detenerse lentamente. ¿Tú, eres exacto? En el asiento del conductor, Ross miró nerviosamente al extraño hombre frente a él. Noche, desierto, solo, silbido. El rostro ya nervioso de Ross se puso pálido en este momento. En este uno o dos segundos, su mente recordó todos los fragmentos de leyendas urbanas o cepillos eléctricos como ogros, zombies, asesinos de medianoche, etc. Con solo mirar hacia atrás, podía estar segura de que la otra persona era un hombre fuerte. Pero de mi lado, solo hay una mujer débil y una niña de menos de 10 años. Ross sostuvo el volante con fuerza con ambas manos y su pie ya estaba en el acelerador, mientras la otra parte hiciera algún movimiento violento, pisaría con fuerza sin dudarlo. En ese momento, Ross se sintió un poco arrepentido. Sabía que debería haber caminado con la mujer policía hasta la mitad. Recuerde, ella todavía tenía una pistola en la cintura. Debería poder lidiar con ella, ¿verdad? Mamá, ¿qué pasó? Detrás del asiento del conductor, una niña sostenía una mesa de dibujo y dibujaba algo desconocido. Al ver esto, asomó la cabeza y miró con curiosidad. Sharon, ponte detrás de mí, no te muevas y no abras la puerta. Ross cerró todas las ventanas y puertas del auto y tragó saliva. Por el bien de su hija, estalló con un coraje infinito. Noche de paz, silencio. La figura se dio vuelta después de escuchar su voz. La mano de Ross en el volante comenzó a temblar hasta que llegue. ¡Guau! Es tan guapo. Los ojos de Sharon brillaron intensamente y gritó fuerte. Todo el cuerpo de Ross se relajó mucho. Aunque todavía no bajó la guardia del todo, tenía que decir que este hombre era muy guapo. Bajo la iluminación de las luces del auto, el rostro de Nolín que fascinaba a todas las mujeres apareció completamente frente a ellas dos. Solo con esta mirada, el 80% de la vigilancia desapareció. Se ve guapo, pero es muy irrazonable. Especialmente para la mayoría de las mujeres, mientras un hombre sea guapo, incluso si es un asesino, sus tres sentidos seguirán sus rasgos faciales. Aunque sabía que era peligroso acercarse a él, corría hacia adelante como una bolilla hacia la llama, tratando de usar su ternura y amor para influir en el hombre extremadamente guapo y malvado. Al igual que ahora, esta vez Ross llevó a Sharon a conducir sola por esta carretera que había estado abandonada durante muchos años, solo para descubrir la razón por la que Sharon sufría de sonambulismo y curar por completo su trastorno de sonambulismo. Para ello, investigó mucha información, tratando de encontrar el silencio que Sharon dibujó inconscientemente. Su arduo trabajo valió la pena y, entre tantos silencios en todo Estados Unidos, finalmente encontró la ubicación más probable. En el sitio web de American Ghost Town se encontró Silencio en Virginia Occidental, conocida como Unclean Town y donde el fuego del infierno arde hasta el día de hoy y nunca se ha extinguido. En el incendio de hace 30 años, la mina de carbón de Silencio ardió inexplicablemente y toda la ciudad quedó bajo el humo de azufre, fósforo y pólvora. El humo espeso y el gas venenoso hicieron que el lugar ya no fuera apto para vivir. Una gran cantidad de residentes abandonaron Silencio y ya nadie vive en él. En los últimos 30 años, pocas personas han prestado atención a este camino, excepto las celebridades de Internet y los turistas que desafían las casas encantadas y buscan emoción, básicamente nadie irá a Silencio y a buscar problemas. Especialmente de noche, la posibilidad de encontrarse con un hombre normal en el camino a Silencio es menor que la posibilidad de ganar el primer premio de la lotería. Básicamente es igual a cero. Eso pensé, pero después de ver a Nolim, Rose todavía sentía un afecto incontrolable por él. Además, Nolim parece ser del reino dragón. A los ojos de Rose, la gente del reino dragón es generalmente digna de confianza. En cuanto a por qué ella puede decir la identidad de Nolim, vamos, la gente del reino Sakura se inclina a cada paso, Banshee. La gente del campo no es tan fuerte ni tan llena de sol. ¿No es obvio que son propensos al viento? Por supuesto, si el oponente abriera la boca como un zombie en ese momento, o sacara un gran palo o un hacha gigante de su entrepierna, ella no dudaría en pisar el acelerador. Pero la escena de fantasía no sucedió. A través de la oscuridad, Nolim miró atentamente a Rose y Sharon. Especialmente este último, desde el cuerpo de la otra parte, sintió el poder mágico desconocido escondido en lo profundo del cuerpo, o en otras palabras, 5. Pero Sharon parece no poder usarlo ni sentirlo. Ahora ella es solo una niña normal y corriente. Si puede dominarlo, Sharon definitivamente se convertirá en una maga poderosa, incluso en un dios. Sharon, Rose, Alexa, Veo. Los nombres familiares y las imágenes familiares de los tres mundos despertaron por completo el recuerdo en lo profundo de la mente de Nolim. Este es el mundo de Silent Hill. En este mundo hay seres sobrenaturales como dioses malvados y demonios. Pero lo que más impresionó a Nolim fue el grupo de enfermeras sin rostro y con figuras explosivas. ¿Qué significa estar inexplicablemente agitado? Nolim sacudió la cabeza, recordando la cosmología de Silent Hill. En el mundo de Silent Hill, el villano principal es un grupo de cultos que creen en dioses malvados. Trisbella, el líder del culto, codiciaba el poder mágico y mato de Alesa, por lo que la acusó de bruja y se preparó para usar rituales malvados para sacrificarla en el fuego y así apoderarse del poder mágico de su cuerpo. Alesa no murió durante la ceremonia del incendio, pero quedó desfigurada. Después de ser rescatada por un policía y llevada al hospital, sólo pudo permanecer en una cama de hospital por el resto de su vida, sin poder moverse. Su resentimiento se convirtió en otro demonio, Alesa, para vengarse del malvado culto amoroso de Trishan. Todos los que la acosaron sufrieron torturas indescriptibles. Sus diferentes resentimientos hacia el mundo se convirtieron en varios demonios con diferentes fortalezas. El más poderoso entre ellos es la cabeza triangular nacida en su corazón específicamente para protegerse. Un hombre super fuerte con un cuerpo fuerte y un casco triangular de hierro con sus armas. Es una espada decapitadora que es más alta que un hombre. Después de que Demon Alesa matara a la mayoría de sus enemigos, la gente de la religión del dios malvado apenas logró mantenerla alejada con la ayuda de una iglesia. Pero tampoco pueden abandonar Silentili. Debido al poder mágico de Alesa, se han creado dos mundos espirituales a su alrededor. Se trata de un mundo de mesa lleno de competiciones y básicamente sin peligro. Uno está lleno de olor a azufre, las cenizas flotan en el cielo, el entorno general parece quemado por el fuego y el mundo interior está lleno de ruinas. Hay una gran cantidad de demonios creados por Alesa escondidos en el otro mundo y matarán a todos los seres vivos. Sharon, por otro lado, es otra encarnación de sí misma que se ha estado reuniendo durante más tiempo. Continuará extendiendo su última belleza a este mundo como Sharon. Sharon tuvo suerte después de ser descubierta por una monja y poco después fue adoptada por Rose. Aunque Rose era solo la madre adoptiva de Sharon, le dio todo su amor, permitiéndole a esta última experimentar el amor y el afecto maternal que Alesa nunca podría experimentar. Pero debido a la existencia de la orden del dios maligno, Alesa debe usar a Sharon o Rose para castigar a esos villanos. Por lo tanto, tuvo que ir en contra de sus deseos originales y llamar a Sharon nuevamente para completar su venganza. Al explorar el cerebro de Rose, Nolin comprendió la causa y el efecto. Hay algunos nuevos comienzos en este mundo y en su memoria, por ejemplo, Rose no tiene marido. Antes de conocer a Topper, Rose conoció y adoptó a Sharon por coincidencia y la crió solo. Y ahora, por una mínima posibilidad, lleva a Sharon a este viaje de muerte que es lo más cercano al infierno. En el trabajo original, Rose ayudó a Alesa a completar su venganza, pero debido a que Alesa poseía a Sharon y quería monopolizar el amor de Rose, a Rose y Sharon no se les permitió regresar al mundo real, sino que permanecieron en el mundo exterior para siempre. Nolin no quiere interferir demasiado en el desarrollo de este mundo. Alesa, que parece ser una villana, en realidad es solo una vengadora nacida de la desesperación. Pero esas personas aparentemente inocentes y normales son en realidad un grupo de bastardos con las manos manchadas de sangre inocente y corazones feos y malvados. A Nolin no le importa hacer justicia a Dios y dejar que esta gente se vaya al infierno lo antes posible. Hola señora, soy Nolin, un turista de un antiguo país celeste. Conduje hasta Silencio y en busca de aventuras. Desafortunadamente, mi auto se abrió hace un momento y mi teléfono perdió la señal, así que puedo comunicarme temporalmente con usted. ¿Will actúan juntos? Nolin estrechó el teléfono que tenía en la mano con una sonrisa en su rostro. Esa sonrisa inmediatamente golpeó el punto tierno en el corazón de Rose. Oh no. Me está pidiendo ayuda. Mamá. Es tan lamentable, ¿lo ayudamos? Sharon parpadeó, curiosa por Nolin. La belleza de Nolin atrae a personas de todas las edades. Sharon nunca había visto a un hombre tan guapo. Es mucho más guapo que los pequeños pedos que vio en la escuela y que solo saben tirarse pedos. Se ve tan guapo y tiene una voz tan bonita que podría ser un mal tipo. Rose solo dudó por un segundo, luego abrió la puerta del pasajero, 930 por supuesto, vamos. Vayamos juntos a Silencio. Nolin subió al coche sin ningún tipo de cortesía y no se sorprendió en absoluto con este resultado. Incluso la víbora Ofelia se arrodilló bajo su sonrisa y estaba dispuesta a ser esclava, y mucho menos Rose, quien era una persona común y corriente. El coche arrancó de nuevo y avanzó lentamente. En el camino, Rose también vio el auto que Nolin llamó averiado, un Wiflan bastante guapo. Mirando de reojo a Nolin, que parecía bastante indefenso, la última duda en el corazón de Rose desapareció. Eh, con un hombre fuerte y guapo a tu lado, el viaje a Silencio ya no parece tan aterrador. Hola, mi nombre es Rose. Esta es mi hija, Sharon. Rose conversó con Nolin con cierta moderación. Sus ojos siempre miraban hacia adelante, pero por el rabillo del ojo, estaba a punto de trazar sus planes para la tienda. Finalmente, como si temiera que Nolin lo malinterpretara, Rose añadió. Por cierto, Sharon es mi hija adoptiva. Nunca me he casado y nunca he tenido novio. Esto hizo que Sharon detrás de ella pusiera los ojos en blanco. Oh no, finalmente voy a tener un padre. Aunque es genial tener un padre guapo, pero hoy sería un desperdicio que un hombre tan guapo fuera tan tacaño para Rose. Rose no sabía que su pequeña chaqueta acolchada de algodón se había filtrado, y no sabía que en el corazón de Sharon, no cooperaba en absoluto con Nolin. Nolin asintió y dijo con cierta simpatía. ¿Tú es madre e hija? Siempre pensé que eran el más. Flotando en el aire. Rose sonrió tímidamente. Si alguien más hubiera dicho esto, habría pensado que la otra persona era grasienta, tenía motivos ocultos y era demasiado deliberada, pero ahora, cuando salió de la boca de Nolin, simplemente sintió como si estuviera flotando. Número. Sin prestar atención, no notó que una figura aparecía frente a él. Rose, que estaba distraído, pisó el acelerador y atropelló a la figura con estrépito. Todo el rostro de Rose se puso pálido. Rápidamente pisó el freno y lo único que le quedó en la mente fue, estoy muerto. Detrás del auto, Dark Alesa se levantó del suelo avergonzada, se giró e inclinó la cabeza para mirar a Rose y Sharon, sus pupilas oscuras mostraban confusión y preguntas. Vine a asustarte y provocar un accidente automovilístico, pero simplemente me atropellaste. ¿Qué quieres decir con que el guión está mal? Capítulo 312 ¿Se atropellamos a alguien hace un momento? Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué hay tanta gente en este camino? Con el rostro pálido, Rose abrió la puerta del auto, encendió la luz de su teléfono móvil y corrió detrás del auto. Cuando vio la situación detrás del auto, no vio sangre de color rojo intenso ni un cuerpo roto. Rose miró a su alrededor y vio que no había nadie en la dirección de donde venía. Esto la dejó bastante confundida. Claramente había alguien allí hace un momento, ¿por qué le preguntas a alguien ahora? ¿Es una ilusión? Pero, ¿alguien claramente pasó justo ahora? Después de mirar detenidamente nuevamente, Rose todavía no pudo encontrar al desafortunado que fue golpeado. Vio el pequeño pueblo cerca por el rabillo del ojo y finalmente decidió regresar al auto y continuar mirando adentro. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, una pequeña cara con una tez blanca y lágrimas en los ojos de repente se acercó a ella. Rose incluso podía sentir la inexistente exhalación de la otra parte. ¿Me estás buscando? ¿Eh? Hay un fantasma. Rose puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto. Lo siento, ¿quién te dijo que cambiaras el guión sin autorización? No hay nada que pueda hacer al respecto. El lado oscuro Alesa se encogió de hombros, aplaudiendo en secreto sus aterradoras habilidades. En los primeros años, no estaba segura de si no la conocía porque no asustaba a la gente personalmente, pero ahora parece que este lugar es bueno. A continuación, llega el momento de recibir otro invitado no invitado. Alesa se giró y flotó hacia el auto. En ese momento, estaba un poco confundida. Rose gritó tan fuerte, ¿por qué el hombre no ha salido todavía? ¿Podría ser que estaba muerto de miedo? Esquir, parece bastante grande, pero resultó ser una pistola plateada. ¿El plan debería salir bien? Alesa, que estaba de buen humor, salió flotando lentamente del asiento del pasajero. Cortésmente golpeó la ventanilla del auto y le indicó a la otra persona que la bajara. Al mismo tiempo, se frotó la cara vigorosamente con las manos e hizo un gesto de fantasma para parecer más aterradora. Este lugar está ubicado en el borde de Silent Hill, y su fuerza necesita ajustarse mucho aquí, de lo contrario, ella misma no elegiría asustar a la gente al causar un accidente automovilístico en vano. La ventanilla del auto bajó tal como se lo imaginaba, y Alesa se burló en su corazón. Al menos este tipo no estaba tan asustado como para ni siquiera atreverse a abrir la ventanilla. Eso no está mal, ¿eh? Cuando la ventanilla del auto bajó, lo que llamó la atención de Alesa fue el rostro interrogante de Nolín. Esos pares contenían tres partes de duda, tres partes de aprecio, tres partes de asombro y una tercera parte de lástima. Niña, ¿necesitas ayuda? Ah, sí. No, no es necesario. Alesa era un poco arrogante. Realmente no esperaba que este invitado no invitado fuera tan guapo y guapo, haciendo que la gente tuviera ganas de bañarse en el calor del sol. Como persona con un lado oscuro, nunca había visto a una persona tan alegre. La cabeza de Alesa dio vueltas durante varios segundos y rápidamente recuperó el sentido. No. Ella vino aquí con una misión, no para mirar a los chicos guapos. Quería asustarlo. Alesa inconscientemente olvidó que ya había preparado una mirada aterradora, y poder asustar a Rosy hasta desmayarla, al menos demostró que sus habilidades aterradoras eran bastante buenas. Pero ahora, Nolín parecía estar bien y hablaba con ella normalmente. Después de todo, después de ver a los viejos gobernantes repugnantes y locos como Drino o Tlemón, Alesa, que ahora parecía aterradora, resultó ser inesperadamente bonita a los ojos de Nolín. ¿No es sólo una pequeña loli de tez clara, ojos manchados de sangre y una mueca? Si me uniera a algunos LSP, me temo que no sería posible comenzar en tres años, y como máximo. La pena sería la pena de muerte. Sin mencionar a Alesa frente a mí, incluso la enfermera gorda de Silent Hill probablemente estaría embarazada durante diez meses y deambularía con una gran barrilla. Alesa y Nolín se miraron durante varios segundos. Sharon, que estaba en la última fila de Nolín, miró a Alesa con curiosidad y con los ojos muy abiertos. Aunque estaba un poco asustada, estaba más confundida acerca de cómo esta pequeña niña podía interactuar con ella. ¿Sois tan parecidos? Una mirada de Alesa hizo que Sharon se desmayara. Luego su expresión facial cambió, sus manos se convirtieron en garras, revelando uñas afiladas y goteando sangre. ¿No lo has visto claramente? Soy un asesino sin pestanear. Un, ¿tienes los ojos secos? Nolín no tuvo miedo e incluso preguntó a cambio. Ah, yo. Alesa casi pierde el equilibrio y se cae. Dije que mataría sin pestanear, pero me preguntaste si podía secarme los ojos. ¿Por qué estás buscando problemas? Alesa sospechaba un poco de Guisen. Era tan profesional, entonces ¿por qué no podía asustar a los demás? ¿Mis habilidades de actuación son tan pobres? No, soy un verdadero demonio, un verdadero fantasma. Todavía tienes que actuar como un estúpido para esto. Obviamente es una verdadera actuación. De repente, Alesa sintió que algo le tocaba la cara. Cuando recuperó el sentido, fue Nolín quien volvió a tocar a U con el dedo e incluso lo tocó. ¿Hielo? ¿Está bajo cero? Alesa estuvo a punto de enojarse, pero cuando escuchó esto, tuvo una idea. Todo su cuerpo desafiaba el aire helado, sus cejas y labios estaban cubiertos de escarcha, ¡oh Dios! ¿Puedo morir? ¡Fantasma! Nolín puso los ojos en blanco y cayó. Alesa miró a Nolín dubitativa, confirmando que la respiración de la otra persona era constante y que no estaba despierto. ¿Realmente se había desmayado por el shock? ¿Pero y por qué me resulta tan familiar? Alesa volvió a mirar a Ross. ¿Los dos se comportaron exactamente igual? ¿Era como si estuvieran tallados en el mismo molde? Esto es extraño, todos los mortales tienen el mismo aspecto cuando ven fantasmas. Después de negar con la cabeza, Alesa entró en la mente de Sharon con una idea y controló directamente a Sharon para que abriera la puerta y caminara hacia la ciudad. Ahora, necesita llevar a Sharon al otro mundo y luego guiar a Ross a la iglesia, para que su poder pueda entrar a la iglesia a través del cuerpo de Ross, matando así a esos malditos creyentes malvados. En cuanto al papel inesperado de Nolín, Alesa volvió a mirar el rostro de la otra persona, que estaba tranquilo y pacífico, haciendo que la gente no pudiera tener malos pensamientos. Dudó por un momento. ¿Matar? Ella estaba un poco reacia. ¿Qué tal, dejar que él y Ross vivan en el mundo exterior para siempre con él, y que los tres vivan juntos una vida familiar feliz? Este es el deseo más profundo en el corazón de Alesa. La llegada de Nolín despertó esta idea en ella y luego se expandió gradualmente. Sin embargo, Alesa no sabía que cuando caminaba hacia la ciudad con Sharon, Nolín, quien debería haberse desmayado en el asiento del pasajero, silenciosamente abrió los ojos y miró directamente a las dos áreas. Alesa al frente pareció sentir algo y se estremeció en su corazón. Rápidamente se dio la vuelta nuevamente, pero solo vio la apariencia inofensiva y somnolienta de Nolín. ¿Extraño? ¿Por qué la trama se vuelve cada vez más sesgada? Alesa pensó que era una ilusión. Este era Silent Hill, su territorio. Si realmente había un problema, ¿no lo sabía? Sin embargo, en ese momento, tuvo una sensación de déjabú, como se describe en la televisión, de una niña común y corriente entrando en un pueblo fantasma. Es imposible, no importa cómo lo pienses. Espera hasta que Alesa se vaya. Nolín se estiró, pero no había rastro de fatiga o miedo en sus ojos. La pequeña Alesa ha estado actuando con tanta seriedad y diligencia. Si no hubiera fingido desmayarse, me temo que el niño habría roto a llorar. Nolín salió del coche, metió a Ross en el coche, pisó el acelerador y continuó hacia la ciudad. Pronto, también pasó una mujer policía en una motocicleta. Como mujer policía, el extraordinario coraje y perspicacia de Sibyl le permitieron destacarse en la fuerza policial. Pero esta vez, durante una tarea de rutina, vio a Ross llevando a Sharon sola de viaje. El comportamiento deliberado y lleno de pánico de Ross le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Ross parecía estar ocultando algo. Esto le recordó a Sibyl un incidente real de hace dos años, en el que un hombre secuestró a un niño y lo arrojó a una tráquea para morir. Entonces Sibyl sospechó que Ross podría ser un secuestrador, por lo que lo persiguió sola. Pero obviamente no esperaba que este lugar fuera mucho más peligroso de lo que esperaba. Como Sibyl estaba demasiado preocupada por Ross y la niña, no se dio cuenta de que algo andaba mal aquí. La motocicleta perdió repentinamente el control al pasar por una carretera, y Sibyl cayó a varios metros con ella. Cuando se recuperó y se puso de pie, no supo cuándo una capa de espesa niebla llenó los alrededores y todavía estaba borrosa. Pero, figuras oscuras y enormes de las casas del pequeño pueblo, en trance, esos rincones oscuros daban a la gente una sensación de silencio y profundo terror. Pero como oficial de policía, Sibyl es una materialista acérrima. Sacó su pistola y avanzó con cautela hacia la ciudad. Hasta que vio el auto. Y el objeto de esta búsqueda. Detente. Por favor, pon tus manos en la puerta del auto donde pueda verte. Sibyl inmediatamente levantó su arma y los apuntó a los dos. Cuando sus ojos movieron, no se dio cuenta de que era una niña de unos diez años. Esto hizo que Sibyl estuviera aún más convencida de que Ross era una secuestradora de niños. Sibyl se acercó rápidamente, pero no se dio cuenta de que además del hombre y la mujer al frente, se escuchó otro sonido de Mimtian acercándose a decenas de metros de distancia. Ross miró hacia adelante con horror en su rostro, sin importarle que Sibyl sostuviera una pistola. Entonces, ¿qué es eso? Como puedes ver, solo el diablo de VN. ¿Qué diablos? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? Te digo, no te muevas, te han arrestado. Ahora debes cooperar conmigo honestamente, de lo contrario lo haré. SHH. Mira hacia adelante. Nolin empujó suavemente la pistola de Sibyl, lo que hizo que ésta se sintiera enojada. Buen chico, ¿no viste que esto es una pistola? Abre los ojos y mira, llevo un uniforme de policía, no un uniforme sexy, no a o a o es algo real. Sibyl se quitó las esposas de la cintura y estaba a punto de aprobar el examen para estas dos personas, pero cuando vio el frente de sus ojos por el rabillo del ojo, su expresión se volvió de lado. Haciendo caso omiso de las esposas, giró la pistola y apuntó hacia adelante. Detente. Soy la policía. Rugido. La persona carbonizada que estaba al frente continuó acercándose y seguía rugiendo de dolor. A medida que los pasos se acercaban, el olor a quemado se hizo cada vez más fuerte y se volvió cada vez más repugnante. Corazón. Maldita sea. Sibyl vació una revista de una vez y sacó el busca al mismo tiempo. El oficial Burnett llama al cuartel general, cambio. Sede central, por favor responga, cambio. Maldita sea. No hay señal. Sibyl juró que al menos la mitad de sus disparos acaban de dar en el blanco. Pero el cuerpo del oponente solo se estancó por un segundo y luego continuó acercándose de manera segura. Esta cosa no parece una persona viva. Está bien, el palo de fuego que tienes en la mano es inútil contra ellos, a menos que pruebes con un baño de plata? O la orina de niño? Mierda. Mierda. No seas complaciente, tienes la habilidad. Sibyl estaba a punto de decir algo, pero vio a Nolín agitar la mano y escuchó el grito de un fénix, y luego estalló una luz carmesí que cruzó el campo de visión al instante. Rápidamente miró a su alrededor y vio la figura frente a ella siendo quemada por las llamas, dejando escapar un grito doloroso, y luego convertida en cenizas y disipada en el viento. Como puedes ver, ahora soy un exorcista. Capítulo 313 Como materialista acérrimo, Sibyl y Rose creen firmemente que no hay fantasmas ni dioses en este mundo. Al menos ese era el caso antes de hoy. Si hay fantasmas ni dioses, ¿por qué Dios nunca aparece para salvar a sus creyentes? Sin embargo, cuando Nolín agitó casualmente una bola de fuego frente a ellos, aplastando a la criatura desconocida frente a ellos que no tenía miedo a las balas, todas sus creencias anteriores colapsaron. Las tres vistas fueron derribadas y tuvieron que reconstruirse rápidamente. ¿Qué broma? ¿De verdad hay demonios en este mundo? Bajo la tensión, Sibyl respondió inconscientemente, pero sus ojos recorrieron la extraña y espesa niebla que la rodeaba y sintió un escalofrío en el corazón, temiendo que algo fantasma saliera de la espesa niebla nuevamente. ¿Exorcista? ¿Puedes salvar a Sharon? Mi hija, ha desaparecido. ¿La capturó un demonio? Mi pobre Sharon. Este año solo tiene diez años. Rose agarró a Nolín de la manga y dijo presa del pánico. En este extraño ambiente, ella ha considerado a Nolín como su columna vertebral. Después de todo, Nolín es el único hombre presente y tiene magia. En cuanto a la mujer policía en la narración, lo siento, pero cuando sus balas no funcionan, su identidad como oficial de policía realmente no brinda ninguna sensación de seguridad. No te preocupes, ella no lastimará a tu hija, lo prometo. Prometió Nolín. Cuando Rose escuchó esto, no se sintió aliviado. ¿No prueba esto que el diablo realmente se llevó a mi hija? ¿Será amable el diablo? Otros demonios son básicamente imposibles, pero este es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué, ella es tu hija? Nolín parecía extraño, quizás te lo enviaré más tarde. Ah. Rose estaba estupefacta. Había pensado en muchas posibilidades, pero nunca esperó que Nolín dijera tal cosa. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo podría mi encantadora Sharon ser un demonio? ¿Te equivocas? Nolín se encogió de hombros y, bajo las miradas inquisitivas de los dos hombres, asintió con la cabeza. Venid conmigo, la ceremonia de bienvenida ya ha comenzado. ¿Ceremonia de bienvenida? Los corazones de Sibyl y Rose se apretaron e inmediatamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Siguieron la mirada de Nolín y vieron que el entorno circundante comenzó a cambiar drásticamente. 933. Cuando sonó una fuerte sirena de ataque aéreo, todo el pueblo parecía haber abierto la caja de Pandora. El entorno circundante, que todavía estaba relativamente cerca de la gente, parecía haber perdido una capa de piel en este momento. La pared gris gradualmente se volvió negra carbonizada. La heredía también estaba cubierta con una capa de óxido y parecía que no había sido mantenida durante muchos años. La espesa niebla se dispersó, el olor a azufre es más fuerte, hace que la gente sienta un malestar intenso. ¿Qué pasó? Como si escuchara las voces de los dos, Nolín dijo mientras caminaba, bienvenidos al otro mundo de Silent Hill. El otro mundo, los dos se confundieron cada vez más. Entienden Silent Hill y Rose trabajó mucho antes de venir. Siguil trabaja en la ciudad más cercana a Silent Hill, por lo que no es ajena a Silent Hill. También tiene un colega que alguna vez fue el único superviviente del incendio en la ciudad. Es un buen hombre y lo he oído hablar de Silent Hill de vez en cuando. Según él, allí había una hija pequeña muy pobre que casi muere en un incendio, pero la rescató a tiempo y la envió al hospital. Hospital para recibir tratamiento. Era una niña encantadora llamada Alessa, pero el incendio destruyó por completo su vida y la hizo incapaz de abandonar la cama del hospital por el resto de su vida. Además, también perdió su lindo rostro, todo su cuerpo quedó quemado y no podía moverse. Pensé que sería difícil para ella sobrevivir. Pero ¿quién hubiera pensado que habría un incendio mayor en el cuadro silencioso? En ese momento, todos en el área central del incendio murieron, y él fue el único que logró escapar. Pero esta vez, no pudo salvar a Alessa nuevamente. Esto también se convirtió en lo más lamentable para ese colega. Si hubiera podido rescatar a Alessa antes, tal vez ella no habría perdido la vida. Fue ese colega quien hizo que Sibyl sintiera lo mismo. Cuando Ross se comportó mal, pensó en el caso de secuestro de hace dos años y siguió las huellas. Pero no esperaba verse involucrado en un incidente sobrenatural. En el trabajo original, incluso los cultistas lo quemaron vivo en el acto. BFDC, Sibyl no conoce su solución. Ahora está muy entusiasmada, sabiendo que hay un demonio aquí, Sibyl está dispuesta a ayudar a Ludomine a encontrar a su hija. Nolin no respondió a sus preguntas. Dejó que Alessa les explicara este tipo de cosas. Tomó la iniciativa y caminó por la ciudad desierta. ¿Estás familiarizado con este lugar? Sibyl es muy consciente de las características especiales de Nolin. Todavía tiene algunas dudas sobre la identidad de Nolin. Esto se debe a la vigilancia de la policía. Al igual que tú, estoy aquí por primera vez, pero sé a dónde debemos ir. ¿Dónde? Al escuchar esto, Sibyl miró a su alrededor. Bueno, la ciudad oscura y aprisionada era como la guarida del diablo, haciendo que la gente se sintiera helada. La iglesia. Es el único lugar del pueblo que no tiene ninguna influencia. Puedo sentir la maldad que hay en él. Nolin miró el edificio más alto en el centro de la ciudad. Había una cruz ridícula en él. ¿Quién hubiera pensado que el lugar donde debería estar Dios sería el villano más grande de Feyronglen? Todo esto se debe a los cultistas de la iglesia. Ellos solos crearon la crisis en Silent Hill, convirtiendo esta remota ciudad en una ciudad fantasma desierta. A pesar de que Alessa los encarceló en el mundo exterior durante 30 años, todavía no murieron. Por el contrario, gracias al poder de Alessa, pudieron obtener un tipo diferente de inmortalidad en el mundo exterior. Han pasado 30 años en el mundo exterior y las personas involucradas están a punto de jubilarse, pero siguen tan jóvenes como hace 10 años. Parece que las huellas del tiempo no se reflejan mucho en ellos. Debo decir que esto también es un tipo diferente de ironía. Sibyl y los dos dudaban, pero en este ambiente, obviamente era la mejor manera de unirse a un grupo para mantenerse abrigados. ¿Alguna vez has visto una película de terror donde los personajes principales siempre se meten en problemas después de dispersarse? Inexplicablemente, propuso tomar acciones por separado y luego fue derrotado por los monstruos uno por uno. De repente, hubo muchos pasos ruidosos por todas partes, Rose y Sibyl se tensaron, y la primera incluso se escondió detrás de Nolín, mirando con atención, ¿qué es eso? Sibyl apuntó su pistola hacia adelante, pero vio a un grupo de personas de la altura de las piernas de un adulto saliendo de la oscuridad, con chispas por todo el cuerpo, como gotas de ángulas quemadas. Agitaban sus bracitos oscuros y corrían en todas direcciones, haciendo movimientos giratorios y gritando como bebés. Las manos danzantes parecían querer quedarse con ellos tres y estar con ellos para siempre. Aunque estos pequeños fantasmas parecen muy frágiles, como si pudieran romperse con una patada, por supuesto, este es en realidad el caso. Estos demonios no tienen mucho poder misterioso. Son débiles y tienen un único método de ataque. Lo único que merece la atención de la gente es su gran número. Una vez que aparece uno de estos monstruos bebés, significa que pronto aparecerán más chicos. Como siempre se reúnen en grupos, al igual que las vidas débiles, siempre actúan en grupos. De hecho, mientras una persona normal esté lo suficientemente tranquila al enfrentarlos en lugar de gritar y correr, básicamente no habrá grandes problemas. Si tienes un arma a mano, es posible que tengas la oportunidad de experimentar la emoción de cortar el césped con un arma incomparable. Desafortunadamente, Rose y Sibyl obviamente no tienen el coraje. Cuando vi la gran cantidad de bebés fantasmas, inmediatamente me asusté por sus posturas feas y aterradoras, y todo mi cuerpo se sintió débil. Parecía que me habían quitado todas las fuerzas y quise darme la vuelta y huir de inmediato. Pero cuando vieron a Nolin en móvil, no se movieron por el momento. Principalmente porque se sentían más seguros con Nolin. ¿Nadie sabe cuántos monstruos aparecerán en otros lugares oscuros? Nolin miró al grupo de bebés fantasmas con indiferencia y su único sentimiento fue asqueroso. Temiendo que estos monstruos se ensuciaran las manos, Nolin decidió usar la magia que aprendió de banda para lidiar con los enemigos. Levantando la mano, creó una banda de energía parecida a una gasa roja y, bajo el control de la mente de Nolin, la guía comercial de las ondas sexuales. Estos monstruos soltaron aullidos dolorosos, y cada uno parecía un vampiro que se encontraba con el sol, descompuesto en cenizas y disipado por el poder de la magia del caos. Nolin continuó caminando hacia adelante. Sibir y Rose reaccionaron y rápidamente la siguieron. Quizás el poder mostrado por Nolin era demasiado tranquilizador y tenían más energía para analizar la situación actual. ¿Este lugar se ha convertido en un infierno? ¿Podría ser que después del incendio de Silenzi ya hace 30 años, las almas reacias que murieron en el incendio todavía se quedan aquí, esperando día y noche a que los vivos entren y se las coman? Sibir dijo con malicia. Tiene solo la mitad de razón. Nolin recordó la trama y dijo casualmente. Estos demonios son de hecho las personas que murieron en el fuego, pero no se quedaron aquí voluntariamente, sino porque hicieron algo frente a ellos y enojaron a una niña, así que están aquí después de la muerte. No se les permitió descansar en paz. Fueron afectados por la magia y pagaron el precio por lo que hicieron. Sibir se estremeció cuando escuchó esto. No podía imaginar esa escena y no podría descansar en paz después de su muerte. Rose pensó profundamente, recordando que cuando estaba investigando los orígenes de Sharon, se enteró por la monja que cuando Sharon fue abandonada por sus padres biológicos, de repente tuvo una idea a hogar cerca de Silenzi. Sharon, ¿cuál es la relación con ella? Sharon es quien es, ella es Sharon. Sharon es solo la encarnación de sus últimos buenos pensamientos, su última buena esperanza para este mundo. Dijo Nolin, deteniéndose por un momento. Girando la cabeza para mirar en una dirección. Sibir y Rose escucharon algún tipo de sonido, que parecía ser el movimiento de algún tipo de criatura arrastrándose rápidamente. Sibir abrió la bota en voz baja, ¿es el monstruo de ahora otra vez? Nolin negó con la cabeza, es solo una pequeña araña. No, la araña que dijiste es tan grande. Rose quedó atónita, vio a Xiaonen que estaba hablando de eso. La araña entera mide casi tan alto como medio humano. Tiene muchas cabezas y todo el cuerpo de la araña parece estar hecho de modelos de yeso y plástico. Manos, piernas y cabezas humanas están mezcladas, lo que dificulta mirarlas directamente. Lo que es aún más aterrador es que las piernas que usa para caminar emiten chasquidos mientras camina, pero la velocidad es muy rápida. Cuando vieron a la araña, la araña también los notó. Cada cabeza de plástico abrió la boca y los ojos se abrieron, y luego dejó escapar un grito de sorpresa o miedo. Unas cuantas piernas se levantaron y, en unos pocos parpadeos, estaba delante de todos. Sibir inmediatamente disparó, apuntando al oponente y apretando el gatillo frenéticamente. Sin embargo, la araña es muy flexible y siempre puede esquivar fácilmente sus balas con movimientos extremadamente retorcidos. Ten cuidado y no lo mires. Una vez que lo mires, puedes verte afectado por su poder y convertirte en una muñeca de plástico y formar parte de su cuerpo. Bueno, la premisa es que ciertas partes de tu cuerpo, lo hace muy satisfactorio. Añadió Golin, dejándolos a los dos sin palabras. ¿Está realmente bien bromear en esta situación? Pero aquí está el problema. ¿Cómo puedes pelear si no miras al oponente? ¿Escapar? Auge. Justo cuando los dos todavía estaban pensando en escapar, Golin levantó la mano y saludó, y era una bola de cañón de energía del tamaño de una pelota de baloncesto. En el momento en que golpeó a la araña títere, todo su cuerpo estalló en pedazos. Ningún lugar está intacto. Los fragmentos esparcidos por el suelo no tenían más que el tamaño de una palma, ni se recuperaron ni renacieron como los monstruos de Deting. Cuando Golin los llevó más allá de una fábrica, los dos miraron hacia adentro y vieron muchos objetos parecidos a muñecas colocados al azar y muchas telas de araña raídas. En cierto banco de trabajo, hay una muñeca sin cabeza. Esta escena hizo que los dos palidecieran y el miedo llenó sus corazones. Antes de combinarlos, ¿cómo no podían entender que todos estos muñecos eran personas vivas? Sin embargo, se convirtieron en marionetas para siempre y nunca más pudieron volver a vivir. Capítulo 314 Mientras pasaban por un pasillo, los tres escucharon el sonido de innumerables insectos arrastrándose. Ross inconscientemente miró hacia atrás, solo para ver un insecto desconocido de menos del tamaño de una palma cayendo del techo, incapaz de darse la vuelta. La escena aparentemente divertida se volvió inquietante y aterradora cuando aparecieron el segundo y tercer reptil. Ross se retrocedió una y otra vez, y vio más errores. ¿Docenas, cientos? No. Hay más. Parece interminable. Falso, ¿qué son estos fantasmas? Sibyl también estaba asustada. Disparó repetidamente sin tener que apuntar en absoluto. Las balas explotaron los insectos apilados sin ningún esfuerzo y las explosiones se esparcieron por todas partes. Pero una bala puede matar unos pocos insectos como máximo, pero frente a unas pocas personas, hay innumerables errores. No te preocupes, estos son escarabajos, no molestarán a otros seres vivos en la ciudad. Solo necesitas soportar la extraña sensación de innumerables insectos arrastrándose por tu cuerpo y no abrir la boca, entonces básicamente no habrá ningún problema. Puede que haya muchos de ellos, pero de hecho son las cosas más inofensivas en este maldito lugar. Por supuesto, si tienes tripofobia, finge que no te lo dije. En comparación con la escena en la que las dos mujeres estaban tan asustadas que querían darse la vuelta y huir, Nolin estaba mucho más tranquila e incluso tuvo tiempo de bromear sobre el infierno. Después de mirar casualmente a los escarabajos, Nolin descubrió su esencia. Estos insectos parecían ser el resentimiento de una persona viva quemada por las llamas y el dolor de ser devorado por insectos cuando Nan Leisa fue sacrificada por el fuego transformada. Silvido Tilde, aunque esta era la primera vez que Rose escuchó el nombre desconocido de Alesa, basándose en sus pensamientos anteriores, pareció adivinar que Alesa podría ser la culpable de todo esto. Según Nolin, Alesa es Sharon. ¿Esa niña de ahora? No es de extrañar que se parezca tanto a Sharon. La expresión de Sibyl cambió, sacrificio de fuego. ¿Todavía hay gente aquí que sacrifica gente con fuego? ¡Maldita sea! Miró el busca personas y descubrió que todavía no había señal. Si no puede comunicarse con la sede, no podrá obtener soporte. ¿Esos cultistas también se convirtieron en estos demonios? Mientras se sentía nerviosa, Shixia no pudo evitar probar el vino. Nolin negó con la cabeza, deberían estar en la iglesia. Con la ira de Alesa, no tienen posibilidad de convertirse en demonios. Mientras hablaba, Nolin golpeó ligeramente con el pie y ondas de choque invisibles surgieron a lo largo del pasillo, dondequiera que pasarán, todas las estructuras moleculares de los escarabajos se rompieron y se convirtieron en partículas invisibles a simple vista. ¿Magia otra vez? Sibyl ya estaba un poco entumecida. Como oficial de policía, le resultó muy difícil entender esta escena. La antigua visión del mundo se ha hecho añicos y ahora es obviamente imposible reconstruirla a partir de los fragmentos. Después de todo, todo esto aún no ha terminado. Incluso si se reforma la visión del mundo, pronto se romperá. No. Nolin miró en la dirección de donde venía. Un paso pesado vino desde la esquina. Luego, acompañado de más escarabajos, un hombre vestido con harapos, sin camisa y con un casco triangular de hierro en la cabeza salió de la esquina portando un cuchillo de decapitar que era más alto que una persona común, y los tres, Nolin, a dormir. Este es el protector en el que piensa Alesa, con poder absoluto y una apariencia irreal. Es el monstruo de élite de Silencio y es responsable de la fuerza. Todos los demás monstruos, excepto Alesa, deben rendirse frente a la cabeza del triángulo. Sin embargo, un monstruo de élite, cuando vio a Nolin y lo miró, no pudo levantar el cuchillo ni avanzar durante mucho tiempo. ¿Quieres pelear? Preguntó Nolin con las cejas levantadas. ¿La cabeza del triángulo está en silencio? Parece no tener ojos, ni ventanas a su alma. Pero puede ver a Nolin y sentir un miedo indescriptible por parte de él. ¿Trianglea? ¿Salió, Trianglea? ¿Se fue de nuevo? Sí, el carnicero más fuerte de Silencio ni siquiera tuvo el coraje de actuar cuando se enfrentó a Nolin. Con solo mirarse el uno al otro, se irían con un descuento. Y esos escarabajos desconocían por completo el terror de Nolin. Se arrastraron hacia adelante inconscientemente hasta que fueron destrozados por el rayo de rocío que Nolin lanzó casualmente. Parece que la batalla no puede continuar. Vayamos directamente a Wanglon. Nolin sabía muy bien que la retirada de la cabeza del triángulo también significaba la retirada de la medicina Yan. Justo ahora, sintió el poder espiritual de Alesa surgiendo cerca. Era obvio que la otra parte era consciente de las extraordinarias cualidades de Nolin y no se atrevió a actuar precipitadamente hasta que entendiera claramente la situación. Pero Alesa no le causa problemas a Nolin, pero Nolin planea ir a divertirse con Alesa. Alesa, debería estar en algún lugar del hospital, ¿verdad? El recuerdo en mi mente no recordaba la ubicación de Roa. Es imposible mostrar todos los detalles en la película. Pero hasta donde él sabía, después del incidente de Silent Hill, Alesa todavía permaneció en el hospital, buscando en secreto oportunidades para vengarse de los cultistas. Como no conocía la ubicación, Nolin difundió directamente su poder espiritual. Si el poder espiritual de Alesa es un lago, entonces el poder espiritual de Nolin es el vasto océano y el universo. Ya sabes, incluso Wanda, antes de absorber el poder mágico de Agatha, puede convertir Wesby Euton en su propio dominio. Cualquiera que ingrese por error se verá afectado por su memoria alterada y las acciones establecidas para ella. En términos de poder espiritual, Nolin ahora supera con creces a Wanda en ese momento. Para decirlo sin rodeos, puede usar su poder espiritual en cualquier momento para revertir la realidad y torcer la tierra según sus propias ideas. Con la mitad de las fuerzas de Alesa, frente a Nolin, estaba tan frágil e indefensa como un bebé recién nacido. Antes de que Alesa reaccionara, sintió un poder espiritual incomparable que se extendió por todo Silent Hill desenfrenadamente y obtuvo el control tanto del mundo de la superficie como del mundo interior en un corto periodo de tiempo. La clave A de universo está contenida en las monedas Nwoxian. Bien. Te encontré. De hecho estás en el hospital. Nolin fijó la posición de Alesa, y con los ojos temerosos de esta última, dio a Rossi a los dos hacia la ubicación de Alesa. Cuando llegamos a la ubicación de Alesa, pero había un grupo de figuras paradas en el pasillo afuera, sosteniendo agujas, bisturíes y otros objetos pequeños. Se paran en posturas bastante extrañas, algunos mantienen la cabeza en alto y otros están medio inclinados, lo que hace que la gente quiera lucir elegante. Con la tenue luz, sus figuras orgullosas y sus muslos rectos y perfectos eran vagamente visibles. Junto con sus uniformes de enfermera blancos, eróticos e interesantes, ligeramente sucios y rotos, si sus rostros fueran mosaicos, creo que serían las bellezas más perfectas del mundo. Al ver aparecer una escena familiar, Nolin se divirtió bastante. Bajo la mirada de Sibyl y Rossi, que sufrieron un paro cardíaco, Nolin incluso dio un paso adelante audazmente para enseñar baloncesto. Un poco frío, pero terso y mucho más suave de lo esperado. Evidentemente, estas enfermeras no son solo cadáveres. Tienen algo de calidez, también son muy suaves y silbantes, y parecen más interesantes. Nolin lo intentó y descubrió que no había un grupo de varias personas. Después de todo, él no es Zeus y este no es el universo. Obviamente hay mejores opciones, entonces, ¿por qué buscar un grupo de monstruos enfermeros, especialmente estos monstruos enfermeros, cuyos rostros están distorsionados y vertidos en sus bocas? ¿Qué haces parada quieta? ¿No quieres ver a tu hija? Nolin simplemente se paró entre las enfermeras y saludó a Rossi a los otros dos. Este movimiento audaz hizo que ambos sintieran que les temblaban las piernas. No pensaron que esto era solo un simple maniquí de plástico. Incluso dudaron si estas enfermeras moverían en el momento siguiente, arrastrarían a Nolin entre la multitud, la envolverían y la frotarían a voluntad, no se preocupen, siempre y cuando no enciendan fuentes de luz como linternas, básicamente no se excitarán. ¡Maldad! Explicó Nolin, permitiendo que Rossi los dos se relajaran un poco y se movieran lentamente a alta manera. No los culpes por ser tímidos. Como gente común, pueden ser considerados uno de los mejores grupos de películas de terror si pueden evitar perder el control y armar un escándalo en tales ocasiones. En otras películas de terror, todo el proceso se grita de principio a fin, como si los monstruos no supieran su ubicación, lo que hace que el público sienta que quiere matarlos. Después de tu muerte, tal vez un grupo de personas aplauda y salude. Al pasar junto al grupo de enfermeras, Rossi y Sivir observaron las figuras perfectas de las enfermeras y se sintieron prohibidas si no tomaban fotografías. Buen chico, ¿están todos los monstruos tan acurrucados ahora? Entonces, ¿a quién intentas seducir? Probablemente debido a la presencia de Nolin, esta vez no hubo problemas, pasó al grupo de enfermeras sin problemas y llegó a una sala de enfermería privada. Nolin controló directamente el cilindro de la cerradura para abrirlo y entró primero. Lo que llamó su atención fueron cuatro figuras. Una es la figura de una mujer acostada en una cama de hospital a la que le venden una botella grande de máquina. Una mujer sentada en una silla, vestida con un uniforme de enfermera rosa, cubriéndose la cara y de espaldas a todos, estaba llorando. Otra es una niña tirada en el suelo con los ojos cerrados. En el momento en que la vio, Rose ignoró el hecho de que el diablo todavía estaba allí, e inmediatamente corrió para abrazarla y miró a Alesa y a la persona quemada con recelo. Se puede ver en los ojos de Rose que no parecía disgustada porque la figura en la cama del hospital estaba quemada, sino más bien de dudas y vacilaciones. En cuanto a la última persona en la sala de enfermería, por supuesto es el cuerpo espiritual maligno Yanksusa del mismo tamaño que los seres humanos. En este momento, Alesa ya no enfrentaba la calma y la maldad de los demás. Se apoyó estrechamente en la cama del hospital y se mantuvo caliente con su verdadero cuerpo. Los ojos que miraban a Nolín eran cautelosos y temerosos. ¿Tú, quién eres? ¿Eres el dios que te llaman? Alesa está transmitiendo lo que el cuerpo principal está pensando. El cuerpo de Alesa no podía moverse debido a las quemaduras excesivas. Sólo tenía un par de ojos. Se giró para mirar a Nolín con profundo miedo. En este momento, parecía haber regresado a hace 30 años. Como persona común y corriente, se sentía impotente ante el aislamiento de sus compañeros de clase, el desprecio de sus profesores, el ridículo de los forasteros y el abuso de los cultistas. Nolín es muy fuerte, lo que la hace sentir como si fuera un barco indefenso flotando en el océano, como si fuera a ser tragada por una ola insignificante en cualquier momento. El mar profundo e infinito representa el abismo sin fin, y también es una bestia gigante con una boca ancha, esperando a que ella caiga en él. La cabeza triangular que imaginaba había llegado fuera de la sala de enfermería en algún momento, pero fue bloqueada por una fuerza invisible y no pudo entrar. Sin su protector, el cuerpo de Alesa se vuelve aún más frágil. Incapaz de moverse, era como un cerdo vendido en un matadero. Impotente y desesperado. Nolín negó con la cabeza, no soy el dios en el que creen esos tipos, sino un turista de otro universo. Como encarnación del mal y representando todo el coraje del cuerpo original, Dark Alesa miró el cuerpo original, apretó los dientes, luego se dio la vuelta y reunió todo el coraje, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? No tomé acción contra ti. Alesa señaló a la cabeza triangular afuera de la puerta que estaba tratando de agacharse y gritó fuerte. Es mi subordinado. Esos otros monstruos no están controlados por mí. Todos son malditos bastardos. También son mis enemigos. Lo sé. Nolín asintió y dio pasos hacia la cama del hospital. Este movimiento hizo que la cabeza triangular fuera de la puerta se impacientara aún más. Agitó la espada decapitadora en un intento de romper el sedo invisible. Sin embargo, sus fuertes cortes no pudieron sacudir la frágil pared. Dark Alesa inconscientemente se paró frente al cuerpo principal, con las manos abiertas, tratando de detener a Nolín. Detente. Si me pasa algo, no la lastimes. Ella ya es así, ¿todavía no estás listo para dejarla ir? Obviamente ella es tan indefensa, tan amable, tan bondadosa. Dark Alesa miró a Sharon. Según lo que le sucedió a su verdadero cuerpo, podría destruir por completo todo en Silencilia e incluso el mundo después de volverse negra. Pero ella no lo hizo. Ella simplemente mató a todos los que alguna vez la lastimaron. Ella soltó deliberadamente al policía que la ayudó. Su poder también permaneció cerca de Silencilia y no continuó extendiéndose hacia afuera. Mientras la gente corriente no arriesgue sus vidas y corra a Silencilia, las probabilidades serán buenas. Sin embargo, a pesar de que sufrió tantos abusos injustos, Alesa todavía está llena de deseo de amor y compartirá su fuerza. En segundo lugar, deja que la parte de ti que representa la bondad sea entregada a Dark Alesa y colocada fuera de Silencilia, para que pueda disfrutar de una vida hermosa que no puede disfrutar en una hermosa familia. Ni siquiera dispuesto a alterar la vida de Sharon. Pero contrariamente a lo esperado, el grupo de creyentes intentó continuar destruyéndola, satisfacer su propio egoísmo y convocar al ridículo Dios maligno. Por lo tanto, Alesa intentará recuperar a Sharon y utilizar la identidad de Rose como persona normal para permitir que su poder entre en la iglesia. Nunca ha pensado en hacer daño a personas que no tienen nada que ver conmigo. Nunca he considerado destruir la tierra ni nada por el estilo. Deberían las personas de buen corazón en este mundo ser intimidadas a voluntad. Todo no tiene nada que ver con ella. Lo hice solo. Ya sea destruyendo Silencilio o destruyendo el hospital, soy el villano odioso. Dark Alesa intentó disuadir la impotente, con la esperanza de sacrificarse para proteger su cuerpo. ¿Quién dijo que quería matarte? Puso su gran mano sobre la cabeza de Dark Alesa, la empujó con un poco de fuerza, miró la verdadera forma de Alesa y reflexionó un poco. Luego extendió su mano y la puso sobre la cabeza de Alesa mientras ella cerraba los ojos con miedo. Una vitalidad infinita se vertió en este cuerpo ruinoso. Proviene de Poison Ivy, que representa el poder del verde en todas las cosas y también es una de las fuerzas vitales más poderosas del universo de C. Poseer el poder de curar huesos vivos y muertos, esta vitalidad infinita se vertió en el cuerpo de Alesa y reparó frenéticamente su daño. Alesa solo sintió picazón en todo el cuerpo y al mismo tiempo se sentía extremadamente cómoda. Este sentimiento es como el cálido sol de primavera, lleno de amor y vitalidad. El carbón del cuerpo de Alesa se fue cayendo poco a poco, dejando al descubierto la piel blanca y suave que había debajo. En unos segundos, todo el carbón de su cuerpo desapareció y su piel estaba blanca y suave, sin quemaduras, como una persona normal. Mi dolor, mi voz. Esta fue la primera vez en treinta años que Alesa habló, clara y desconocida. Parecía tan increíble, tan sorprendida, como si nunca hubiera pensado que algún día se recuperaría. Su garganta había sido quemada gravemente y no podía abrir la boca, pero ahora está completamente curada. Una línea de lágrimas claras fluyó por las comisuras de los ojos, miró su cuerpo perfecto como si estuviera mirando un tesoro raro. Es tan hermoso, tan conmovedor. Me salvaste. La voz era extraña y extraña, un poco confusa, pero el significado era claro. Gracias. Esta frase no fue pronunciada por el verdadero cuerpo de Alesa, sino que vino de la arcalesa, parte 2. Capítulo 315 Alesa se levantó de la cama. No había caminado en treinta años e incluso olvidó cómo controlar sus músculos. Aunque he restaurado tu cuerpo, todavía necesitas tomarte un tiempo para adaptarte a cómo controlarlo. Si quieres caminar como una persona normal, necesitarás al menos una semana para adaptarte. Será mejor que no te muevas ahora. Si te caes de nuevo, no curaré tus heridas todo el tiempo. Nolim sacudió la cabeza para detenerse. Al escuchar estas palabras, Alesa inmediatamente dejó de moverse y también sintió que su cuerpo se movía completamente de acuerdo con la cama. Eso es lo que piensa mi mente, pero mis manos y pies expresan oposición. Al mismo tiempo, en agradecimiento a Nolim, Alesa decidió escuchar las palabras de Nolim, luego se recostó obedientemente y se apoyó en la cama. Alesa, que se ha recuperado de sus heridas, en realidad tiene unos treinta años, pero debido a que Nolim ha infundido una gran cantidad de esencia vital en su cuerpo, ahora parece una niña menor de veinte años, con una piel clara y tierna. Esta época es el momento más hermoso para las mujeres europeas y americanas. De hecho, este exceso de esencia vital le da a este cuerpo ordinario algunas características extraordinarias hasta cierto punto. Sin influencia externa, Alesa puede vivir al menos doscientos años. Y puede mantener su apariencia actual durante al menos cien años antes de envejecer lentamente. Alesa no es una mortal en el verdadero sentido. Aunque no puede usar magia para restaurar su cuerpo, puede sentir la majestuosa fuerza vital contenida en su cuerpo. Este método no es diferente al de los dioses. Para Nolim, además de tener miedo de novecientos treinta y tres, Alesa también sintió que, aunque Alesa no puede moverse libremente porque acaba de recuperarse, eso no significa que no pueda moverse normalmente. Usó su poder mágico para unir su cuerpo y luego creó una cadena de hierro incomparable debajo de la cama que podía ser dura o blanda. Al igual que en el final de Silent Hill 1, usó las cadenas de hierro para moverse. Incluso puede moverse libremente entre el mundo interior y el mundo exterior afectando el espacio. En opinión de Nolim, la habilidad de Alesa es demasiado científica. Está claro que uno puede influir en la realidad mediante el poder mágico, pero no puede cambiar su propio cuerpo. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Totalmente un cañón de cristal. En ese momento, Alesa de repente recordó algo y susurró torpemente. Un, ¿puedes ayudar a Lisa a recuperar la vista? Yo. Lisa era la mujer que vestía un abrigo rosa y lloraba a un lado. Ella era la enfermera responsable de cuidar a Alesa en ese momento. Accidentalmente observó la apariencia quemada de Alesa durante mucho tiempo, por lo que ya estaba en un estado profundo. Esa vez, Alesa, en un estado de resentimiento, usó magia para destruir sus ojos. Sin embargo, esta enfermera no cometió un gran error, ni se unió al problema con esas personas, por lo que se mantuvo al lado de Alesa para acompañarla. Por supuesto, esta enfermera también se vio afectada por el poder de Alesa. No ha habido ningún cambio en 30 años. Su apariencia sigue siendo la misma que antes, pero sus ojos no pueden restaurarse. Ahora que el cuerpo de Alesa se ha recuperado por completo, la oscuridad en su corazón también ha desaparecido mucho. La llegada de Sharon ha hecho que sus pensamientos amables regresen mucho, por lo que le pidió a Nolín que ayudara a la enfermera a recuperar su vista. Al escuchar lo que dijo Alesa, la enfermera que había estado llorando finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Se tapó los ojos y se giró, levantando levemente la cabeza, como buscando a alguien que pudiera ayudarla. Aunque tenía los ojos cubiertos, todos podían sentir la expectativa contenida en sus ojos vacíos. Nolín no se negó. No valía la pena mencionarle este tipo de cosas. Para decirlo sin rodeos, puede orinar u orinar casualmente y la esencia vital excretada puede revivir al recientemente fallecido. Solo una gota de sangre puede devolverle la vida a alguien. Restaurar los globos oculares es cuestión de parpadear. Nolín una vez más puso su mano sobre la cabeza de la enfermera llamada Lisa. A medida que surge el poder de la vida, Lisa sintió que le picaban los ojos, como si algo saliera de sus ojos. Estaba un poco asustada. Treinta años de oscuridad no le hicieron adaptarse a la oscuridad. En cambio, siguió llorando y se sintió profundamente desesperada. No entendía lo que le estaba pasando a sus ojos y lo esperaba con ansias y miedo al mismo tiempo. Después de unos segundos, está bien. Nolín detuvo su mano. Después de que Lisa escuchó esto, la apartó vacilante. Todavía tenía los ojos cerrados, las pestañas revoloteaban y abrió un poco los ojos. Esa es, la luz perdida hace mucho tiempo. Vio el mundo exterior otra vez. Recuperó su luz. Lisa se tapó la boca y volvió a llorar. Mirando a Nolín y sintiendo el aliento familiar, se arrodilló con un clop y dijo apresuradamente. Gracias. Gracias. El cuerpo de Alessa quedó en silencio cuando vio esto y se dio cuenta de que sus acciones habían herido profundamente a esta persona inocente. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las personas que la acosaron? Aunque ya estaba en la oscuridad, cegada por el odio, y sólo quería vengarse de todos los que pensaba que estaban equivocados, hasta cierto punto, Lisa simplemente la miró y no la lastimó, sino que la lastimó. Pero tienes que soportar el precio. Los amables pensamientos de Alessa la hicieron sentirse culpable. Esto es culpa mía y no tiene nada que ver contigo. Sólo quiero protegerte y hacerte fuerte. La pequeña mano de Alessa sostiene la mano grande de Alessa. Como espíritu del lado oscuro de Alessa, ella también tiene sus propios pensamientos, pero todo está enfocado en regresar a Jinxa. No quería que Alessa estuviera tan triste y se culpara a sí misma, y estaba dispuesta a cargar con todos los pecados. Sólo quería que Alessa, que finalmente había vuelto a la normalidad, siguiera viviendo como una persona normal. Esta escena hizo que Rose y Sivir pensaran profundamente. ¿Alessa es odiosa? Muy odiosa. Ella convirtió esta ciudad en un lugar de amenaza. Pero su lado oscuro está dispuesto a cargar con todos los pecados y sacrificarse para dejar que Alessa cargue con la culpa. Rose odiaba a Alessa por quitarle a su hija, pero después de conocer toda la historia, comenzó a dar órdenes de nuevo. Alessa no debería ser tratada así. Ella no tenía derecho a decidir si nacería o no. Dio a luz a su hija. Fue causado por su irresponsabilidad. También es culpa de los estudiantes que participaron en la violencia escolar y de los cultistas que intentaron quemarla. La bondadosa Alessa se convirtió en un demonio debido a su comportamiento irresponsable. Ellos solos causaron la tragedia de Silent Hill, pero ahora todavía están vivos en la iglesia, disfrutando de la bendición de los dioses. Esto es realmente ridículo. Iglesia. Esa maldita escoria debe pagar el precio. Sí, Will, que tenía sentido de la justicia, apretó los dientes y dijo con fiereza. Estas palabras le recordaron a Alessa, y sus ojos brillantes se cubrieron una vez más de odio. Dark Alessa agitó su pequeño puño, déjamelo a mí. He cometido demasiados errores y no debería haber existido. Déjame desempeñar mi papel final y deja que esos malos se vayan al infierno. Bajo su control, la cabeza triangular afuera de la puerta dejó de moverse y arrastró el cuchillo de capitante en una dirección determinada. 01, 36, 09, 21, 51, 84, 51, 03, 20. El sonido de pasos y cuchillos arrastrando es como la cuenta atrás de un despertador, anunciando la llegada de la muerte. En cuanto a Nolim, no le importaban los cultistas de la iglesia. Al contrario, está bastante interesado en el dios maligno detrás del samaelismo. Aunque el mundo de Silent Hill no especificaba quién era el dios maligno en el que creía el samaelismo, podía estar seguro de que esto definitivamente no era algo bueno. Según el nombre, Samael es un ángel en la leyenda y uno de los siete arcángeles, pero luego cayó del cielo o al infierno y se convirtió en uno de los siete pecados capitales. En términos de personalidad, puede que no sea tan bueno como Lucifer, pero definitivamente es mucho más poderoso que los ángeles comunes. Por supuesto, el culto puede creer en otro dios maligno que lleva el nombre de Samael. No importa cuál sea la posibilidad, el dios detrás de esta iglesia es real. En el juego, incluso ha descendido a una encarnación. Nolim, que durante mucho tiempo ha considerado este universo como su propio territorio, naturalmente no permite que esto exista. Tal vez ese tipo todavía esté lejos de la tierra, pero como puede pasar el ritual y obtener su poder, es posible que influya en la gestión de Nolocom de este Shizou. Y la otra parte debe estar ubicada en un determinado multiverso. Por tanto, la mejor manera es matarlo. Al menos hazle saber a la otra parte que este mundo está a cargo y no te entrometas en él. Vamos a la iglesia. Nolim dijo de manera concisa y completa, ahora espera que los creyentes puedan ser más poderosos y convocar el arroz. Esto también le ahorrará mucho esfuerzo. Lástima. Si la religión Samael fuera realmente tan poderosa, no habría estado atrapada en el mundo de Alesa durante tantos años. Sólo pudo acurrucarse en la iglesia y construir una frágil casa de protección a través de una fe ciega para aislar el poder de Alesa. Bajo el liderazgo de Nolim, Asa, Rose y Sibir salieron de la iglesia. La acompañaban Sharon, que había recuperado el conocimiento, y la enfermera Lisa. Por supuesto, está Dark Alesa y su guardaespaldas estrella, Trianglea. Al ver la aterradora forma de la cabeza triangular, la pequeña Sharon abrazó a Rose, tímidamente sin atreverse a mirar. Incluso la enfermera Lisa corrió hacia el otro lado de Nolim, manteniéndose lo más lejos posible de la cabeza del triángulo. La puerta de la iglesia estaba cerrada. Bajo el cielo oscuro, esta iglesia era el único edificio relativamente normal cercano. Pero también es el edificio más malvado. Nolim sintió el poder de la fe en la boca de Alesa. Estas creencias, a través de ciertos rituales, inciden en el poder de los dioses malignos. Es sólo una cáscara de huevo, que puede bloquear Occidente desde el exterior. Pero todavía estaba vacío por dentro. Nolim caminó hacia la iglesia y la empujó suavemente, y la iglesia se cayó con estrépito. El poder que puede detener a Aretha es simplemente vulnerable a Nolim. Después de todo, el poder de Alesa se refleja principalmente en el espíritu, pero el poder físico de Nolim se ha medido durante mucho tiempo en unidades del universo. Alesa quedó atónita por un momento. Dark Alesa frunció los labios. Comparada con Nolim, se sentía como un desperdicio. Dentro de la iglesia, los creyentes que oraban juntos miraron fijamente la puerta vacía. Cuando vieron la voz desconocida de Nolim, obviamente se sintieron aliviados. Pero cuando otras personas se acercaron, especialmente cuando vieron a Alesa en la cama del hospital y la cabeza triangular junto a ella, los creyentes se dispersaron con un rugido. Dios mío. Es un demonio. La bruja malvada está aquí. Gran Dios, por favor continúa protegiendo a tus fieles creyentes y mantén alejados a esos monstruos. No me mates. Soy imprudente. Estos creyentes, vestidos con ropas viejas, ofrecen sexo uno a uno. Todos tienen miedo. Aunque abrieron la puerta, no pueden entrar en absoluto. El poder de Dios todavía nos protege, sólo que la puerta está oxidada. Todos sigan rezando al gran Dios, no pares. Samael Bisot Chiris levantó los brazos y gritó, su mirada era erguida y valiente. Era como si ella fuera la que representaba la justicia. Nolim entró por la puerta con un pie, los párpados de Chiris saltaron 3,2. El segundo pie da un paso adelante. ¿Obispo? No tengan miedo todos. Es un diablo o una persona normal. El diablo debe estar tratando de usarlo para entrar. Todos toman las armas y expulsan a los cómplices del diablo. Chiris se obligó a calmarse. Después de que todos escucharon esto, inmediatamente separaron a una docena de hombres grandes que portaban varias armas. Algunos estaban celebrando comidas y otros empuñando escopetas, y rodearon a Nolim de manera muy cruel. Pero sus ojos miraron a Alesa en la puerta. En ese momento, Alesa, que estaba en la cama del hospital, dudaba en moverse. De repente pareció recibir algún tipo de saludo, e inmediatamente tomó el control de la cama del hospital y entró con éxito a la iglesia. Dios mío. La bruja malvada está entrando. Hemos terminado, ayúdame. Cuando los malvados creyentes vieron esta postura, corrieron y se retiraron a la iglesia uno por uno sin molestar a Nolim. Ahora es el momento de matar. Las palabras de Nolim fueron como una señal. Alesa controló la cadena de hierro con un rostro inexpresivo y mató las imágenes de estas personas. Dark Alesa también se paró frente a varias personas con una cabeza triangular, especialmente Sharon. La cabeza triangular estaba directamente frente a Sharon para evitar que las balas perdidas la lastimaran. Una gran cantidad de creyentes en dioses malvados fueron masacrados y quedó sangre en el suelo. Tris se dio cuenta de que la situación no era buena y rápidamente miró hacia un lado. En ese momento, una mujer se puso de pie. Ella es Claudia, la hermana de Tris. Ella también tiene otra identidad, una demonio femenina que ha obtenido el poder del dios maligno. Capítulo 316 Intrusos ignorantes, no son bienvenidos aquí. Beber. La mujer de cabello blanco dejó escapar un rugido ronco. La superficie de su cuerpo parecía tener una capa de camuflaje, mientras la superficie rosada y parecida a ceniza se hizo añicos y se disipó. Lo que finalmente se reveló fue una diabla pálida con ojos huecos incrustados. Parches de engranajes. Se miró los dientes y convirtió sus manos en dos largos cuchillos. Luego, aprovechó la oportunidad paso a paso. Debido a que estuvo atrapada en silencio y durante mucho tiempo, el poder oscuro erosionó gradualmente a Claudia. Junto con la exposición frecuente a los rituales de los dioses malignos, el poder desconocido de los dioses malignos guía y transforma el poder oscuro. Algunos de los otros creyentes también se convirtieron en demonios. Hace mucho que sus almas se convirtieron en monstruos debido al poder oscuro. Una vez que entres en contacto con ciertos elementos especiales, te convertirás en un objeto sagrado en cualquier momento. Aún así, no están dispuestos a admitir que son malvados y sus corazones se han estado hipnotizando. Sol o Alesa es el mayor mal del mundo. Después de ofrecer sacrificios a Alesa, pueden volver a la normalidad. Como obispo, Tris no se entregó a este poder. Ha estado esperando capturar a Alesa o Sharon y continuar sacrificándolas para obtener el poder en el cuerpo de la otra persona y convertirse en un nuevo sueño que no se distorsionará. Claudia, que se convirtió en un demonio, y Tris continuaron controlando la iglesia abierta y secretamente. Cualquiera que se opusiera a ellos o los cuestionara sería asesinado en secreto por Claudia. Ahora, cuando llega una crisis, Claudia ignoró el disfraz y se convirtió en demonio delante de todos. Mientras hacía un gesto con la mano del cuchillo, inclinó la cabeza y gritó, como si quisiera decidir qué parte de Nolín debería comenzar. No pensó que perdería. Nolín parecía una persona común y corriente a los 19 años. No se podía sentir ningún aura oscura en él. Obviamente, la otra parte no tiene poder oscuro como ella y Alesa. Dado que este tipo, con su cuerpo mortal, destruyó la puerta de la iglesia, Alesa entró accidentalmente y amenazó su seguridad. Entonces, sólo la muerte podrá eliminar su odio. En cuanto a Alesa, se jacta de que todavía no es una oponente. Una vez que Nolín se resuelva, ella se llevará a los demás, encontrará un nuevo lugar para establecerse y hará nuevos planes para convocar al dios maligno. La oscura Alesa le guiñó un ojo. La cabeza triangular arrastró el cuchillo largo y caminó lentamente hacia arriba, preparándose para una batalla decisiva con la diabla. Los dos parecían un suque y un tanque. Aunque a Nolín no le importaba ver una batalla de demonios, la demonio obviamente no quería pelear contra la cabeza triangular de esta manera. Al ver que la otra parte estaba a punto de venir, rugió enojada, abrió las piernas y fue directamente hacia Nolín. Los dos largos cuchillos fueron balanceados por el viento frío y estaban a punto de cortarle la cabeza a Nolín como tijeras a una velocidad a la que la gente común no podía reaccionar en absoluto. Nolín estiró un dedo, con llamas deslumbrantes bailando sobre él. Estallido. Nolín imitó el sonido de un disparo, y en ese momento, la chispa se convirtió en un dragón de fuego de la pralera. Solo escuchó el rugido de un dragón, y cuando el dragón de fuego pasó, todo el cuerpo de la diabla se descompuso y se disipó. Al sentir la temperatura abrasadora, no sabía si odiaba la alta temperatura, tenía miedo del poder que contenía o si la crisis se había resuelto. La cabeza triangular se detuvo de inmediato y luego retrocedió lentamente, parándose como un cuchillo decapitador. El panel de la puerta actúa como un escudo humano cualificado. No. ¿Cómo es esto posible? Trish retrocedió horrorizado y miró a Alessa que estaba a punto de masacrar a todos los creyentes. Trish parecía loco. Me obligaste a hacer esto. Moriremos juntos. Gran Dios, usa a tus leales seguidores como sacrificios para dar la bienvenida a la venida de Dios. Junto con los hechizos incomprensibles, aparecieron ondas en todo el espacio. La llamada de Trish parecía comunicarse con otro espacio, tal vez el infierno, tal vez el cielo. El poder oscuro se volvió más activo y el olor a muerte se hizo más fuerte. Alessa controló la cadena, intentando matar a Trish directamente e interrumpir su convocatoria. Nolin la detuvo. Déjala que lo convoque y todo se resolverá de una vez. Nolin tiene tanta confianza. Al ver esto, Alessa miró su yo oscuro y luego se retiró en silencio, sin perseguir más a esos dou dou. No es que sea misericordiosa, sino porque ya no es necesario. La ceremonia de convocatoria de Trish utilizó a todos los muertos y vivos como sacrificios. Y ella misma se convirtió en la anfitriona de los dioses que venderían al mundo. Ella soltó un gemido de dolor, aquellos que tuvieron la suerte de escapar de la persecución de Alessa también se arrodillaron de dolor y luego se movieron incontrolablemente en dirección a Crisi. Su sangre y carne fueron fusionadas a la fuerza por cierta y fuerza, sí, fusión. Los huesos, la carne y la sangre fueron ablandados juntos por la violencia, convirtiéndose en un cuerpo femenino desnudo más grande. Al ver esta escena, Nolin quedó extremadamente decepcionado. Dios, esto. Dark Alessa dijo suavemente con ojos solemnes. Hasta donde yo sé, lo que creen debería ser un demonio del infierno, pero este lugar está demasiado lejos de ese lugar y su poder no puede llegar por completo. El cuerpo de Trish no puede soportar su poder. Además, el ritual de invocación de Trish fue demasiado tosco y un ritual incorrecto, por lo que el dios maligno convocado también era un producto a medio terminar. Pero si lo dejamos pasar, incluso si es solo una parte del poder, es posible que tengamos un poder que me supere. Alessa tiene un gran potencial. De hecho, su poder no se limita a Silent Hill, incluso puede extenderse a lugares más lejanos. Al final de Silent Hill 1, incluso extendió su poder al distrito de Lunes. En Silent Hill 2, los mundos interior y exterior también se extienden a ciudades más distantes. Alessa no pensó en formas de seguir mejorándolo, ni pensó en matar más personas y absorber la oscuridad. De lo contrario, es probable que se convierta en el nuevo dios de la Tierra matando. Por lo tanto, el poder de Darkalesa no es débil, pero incluso ella teme a alguien que es naturalmente bastante poderoso. ¿Está a medio terminar? ¿Entonces no se puede convocar? ¿Es realmente aburrido? Nolin se arrepintió bastante y luego le preguntó a Darkalesa. ¿Conoce su ubicación? Darkalesa gimió, ¿lo estás buscando? Para ser precisos, quiero follarlo. Punto punto punto. Darkalesa negó con la cabeza, no lo sé, él es un dios y yo soy una persona común y corriente. Detrás de ellos, Sibir y Ross movieron la boca. Gente común que transformó una ciudad. Hemos bajado el nivel promedio de la gente común. Dado que es un producto semi-acabado inútil, olvidémoslo. Nolin no sintió las almas incompletas de dioses o demonios entrando en este cuerpo. Ella es sólo un arma humanoide creada por las fuerzas oscuras. Se llama a Dios, pero en realidad es una marioneta inútil. Es imposible pedir información útil. Nolin bajó la palma y la presionó suavemente. El invisible y aterrador poder del pensamiento, sin ningún obstáculo, aplastó este cuerpo aparentemente poderoso hasta convertirlo en vino. Para evitar que resucitara a través del poder de la oscuridad, Nolin no se olvidó de golpearlo nuevamente. Las llamas transformadas por la magia del caos pudieron arder, y todos los pecados se convirtieron en partículas microscópicas junto con las llamas. Incluso si los dioses vinieran, sería imposible resucitarlo. Cuando todos los creyentes murieron, un rayo de luz pareció proyectarse en el oscuro silencio. El cielo sombrío se dispersó y, en algún momento, la cabeza triangular también desapareció. La niebla se disipa y el sol brilla por toda la tierra, como el crepúsculo poniente, pero también como el sol naciente. Dark Alesa volvió a decirle a Nolin, gracias. Luego, habiendo perdido su obsesión, no se fusionó en su verdadero cuerpo, sino que llegó al lado de Sharon, se convirtió en humo y se fusionó. Rose estaba bastante nerviosa, pero Alesa susurró. No te preocupes, ella es mi malicia, nació para la venganza y Sharon es mi bondad, solo cuando se fusionan en uno pueden ser un individuo completo. Entonces, ¿por qué no dejar que se mezcle con tu cuerpo? Preguntó Rose dubitativa. Alesa guardó silencio por un momento. Nolin adivinó la razón. Sharon le confió a Alesa su apego al mundo y sus buenas expectativas. Ella hizo que esta parte de la bondad se convirtiera en un individuo. Si quieres recuperar la parte oscura, también debes recuperar la parte buena. Entonces, ¿sólo hay una manera? Aunque las dos últimas palabras no fueron pronunciadas, todos sabían lo que eran. Muerte. Sharon debe morir, el nuevo tono y cuerpo de Tuan. Pero Alesa no estaba dispuesta a matar a Sharon, por lo que decidió dejar que la oscuridad se fusionara con ella. De hecho, Alesa tuvo otra pequeña idea. La vida de Sharon es nada menos que feliz y la oscuridad es una creación nacida de sus pensamientos privados y de su voluntad de venganza. Mientras Sharon disfruta de todo el amor maternal, Dark Alesa solo puede matar, lo cual es injusto. Esperaba que Darkness también pudiera entender el amor maternal de Sharon. Al mismo tiempo, si Dark Alesa entra sola en su cuerpo, la oscuridad en su corazón puede continuar afectándola hasta que haga algo irreversible. La separación de la oscuridad y la bondad seguramente le hará perder la mayor parte de su poder. Pero Alesa no es codiciosa y completar su venganza es su mejor esperanza. Ahora, su cuerpo ha vuelto a su estado original y tiene más energía, lo cual es una bendición inesperada. ¿Cómo podría Alesa estar ávida de poder? A veces incluso se pregunta, ¿podrá realmente disfrutar de tanta felicidad? ¿Está calificada? Estaba muy preocupada de que esto fuera un sueño, y cuando despertara del sueño, volvería a tener el aspecto horrible que alguna vez tuvo. Si ese fuera el caso, preferiría dejar que Sharon y Dark Alesa siguieran viviendo. Después de su venganza, elegiría suicidarse para poner fin a esta terrible pesadilla. Alesa, ¿quieres seguir en este mundo o vivir una vida abierta conmigo en otro universo? Nolim habló de repente en este momento. Cuando Alesa escuchó esto, levantó la cabeza de repente y dijo sin pensar, Iré contigo. Naturalmente, está dispuesta a ir a otros universos. Puede que el universo haya vuelto a la normalidad, pero contenía su pesadilla. El dolor durante el sacrificio del fuego y la tortura interminable durante treinta años son como el escarabajo. Hay tantas excusas como dolores mientras duran. ¿Y cuántos escarabajos hay en el otro mundo? ¿Cuántos bichos hay en esos rincones invisibles? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Después de todo, nadie puede decirlo con claridad. Al enterarse de que Alesa se iba, Ross vaciló por un momento, ¿es el otro templo igual que este mundo? Nolim, naturalmente, sabía lo que quería preguntar. Excepto que no hay dioses malvados ni creyentes en dioses malvados, todo lo demás es casi igual. Todos son tierra. Después de escuchar esto, Ross parecía haber tomado una decisión. Bueno, ¿Sharon y yo podemos ir de visita? Ciertamente. Ross exhaló un suspiro de alivio. Tal vez iría a otro universo y comenzaría de nuevo, pero en este universo, nadie sabía si quedaban enseñanzas de la iglesia. Ni siquiera sé si ese terrible dios maligno volverá. Debe considerar a Sharon. La vida de Sharon acaba de comenzar y no debe vivir escondida. Por supuesto, Ross tiene otra pequeña idea. Quizás, además del amor maternal, Sharon también necesita el amor de un padre. Pero lo que preocupa a Ross es que Alesa parece tener cierto interés en Nolim. Además, Alesa es joven y hermosa ahora, y debido a su anterior confianza y dependencia de Nolim, basándose en su conocimiento, definitivamente lo regalará. Pero Sharon es su hija, pero también es otra Alesa. El amor de este padre, no debería deteriorarse, ¿verdad? Capítulo 317 Algunas personas ordenaron un poco las cosas, Alesa le quitó algunas de sus cosas más preciadas, que en realidad eran algunos juguetes de la infancia. Ross también tomó algunos álbumes de fotos memorables y cosas por el estilo. Y algunos vestidos que le gustaron a Sharon. Después de resolverlo, Nolim abrió directamente el portal y lo sacó del mundo del orden familiar. No mucho después de que se fueran, dentro de Silent Hill, un creyente en el dios malvado que había estado muerto durante mucho tiempo de repente abrió los ojos. Arrastró su cuerpo descompuesto fuera de la iglesia, y un toque de ira y miedo apareció en sus pupilas turbias. Entonces, toda el área de Silent Hill fue distorsionada por una fuerza misteriosa. Todos los objetos son como burbujas reventadas, destrozadas y reducidas a nada. Un fuego infernal más caliente y masivo surgió repentinamente del suelo. El fuego furioso quemó todo y enterró por completo todos los rastros. Silent Hill se convirtió en una ruina oscura. Alesa y los creyentes de Samael ya no fueron vistos. La desaparición de Silent Hill también causó cierto revuelo. Muchas personas vinieron a investigar, pero sin excepción, no pudieron encontrar el motivo de la destrucción de este pueblo. Nadie puede llegar a los resultados del principio del fuego del infierno. Finalmente se determinó que un volcán desconocido entró en erupción debido al movimiento de la corteza terrestre, que también encendió el carbón subterráneo, creando un incendio sin precedentes que quemó todo. En cuanto a este incidente, todavía quedan innumerables suspensos. Cualquiera con ojo perspicaz sabe que si realmente ocurrió una erupción volcánica, ¿por qué no se produjo un terremoto cerca? ¿Y por qué la pequeña ciudad de Lindy, que solo fue destruida en el área cercana a Silent Hill, permaneció ilesa? También hay ruinas de pequeñas ciudades. Incluso después de incendios y erupciones volcánicas no deberían quedar rastros. Pero después de la búsqueda, la ciudad de Silent Hill parecía haber desaparecido y nunca más se la volvió a ver. Algunas personas creen que los ovnis visitaron la Tierra, robaron todo Silent Hill y luego crearon llamas para enterrar los hechos. Algunas personas creen que la existencia de una secta en Silent Hill resultó en un castigo divino de Dios, por lo que toda el área fue destruida. Hay muchas versiones de la destrucción de Silent Hill, pero solo provocan una confusión temporal. Nadie relacionó la destrucción de Silent Hill con una persona llamada Rose y Sharon. Se convirtieron en personas desaparecidas y, como no tenían familiares, nadie continuó rápidamente la investigación. En cuanto a una mujer policía que desapareció en la comisaría, ¿a quién más le importaría excepto a sus colegas? Pronto, solo los residentes que abandonaron Silent Hill todavía recordarán algunas cosas sobre Silent Hill. Pero a medida que pasa el tiempo, estos recuerdos siguen enterrados en la historia. Y del otro lado, Nolín llevó a Rose, a Lesa y los demás a la tierra del mundo de la túnica negra. Llame a Medellín, la actual directora de Umbrella Company, la niñera de la patria, y pídale que cree identidades adecuadas para Rose y los demás. En este universo, la compañía Umbrella ha controlado completamente todos los países del mundo. Se puede hacer con una sola identidad y una llamada telefónica. Originalmente, Nolín quería que Alesa y los demás siguieran el mundo de Mad a un lugar diferente. Pero inesperadamente, Alesa se mostró extremadamente cautelosa con todos los demás excepto con Nolín y Rose. De ninguna manera, Nolín solo pudo llamar a Xinguang. En el mundo de las túnicas negras, solo Star League podía evitar alertar a Alesa. Incluso si usas tu mente para detectarlo, no habrá ningún problema. Después de todo, Xinguang puede ser un poco tonta y dulce, pero por eso no será tan considerada. Por supuesto, lo más importante es la relación entre ambos. Después de ver a Nolín y Xinguang besarse hábilmente, Alesa se sintió mucho más aliviada por Xinguang y, al mismo tiempo, estaba un poco tímida y envidiosa. Alesa es una adulta tanto físicamente como en edad. Pero, de hecho, debido a que fue sacrificada por el fuego cuando tenía menos de 10 años, ha estado acostada en la cama del hospital y viviendo en el odio durante 30 años. Por tanto, aunque el cuerpo crece, la edad mental se mantiene en el nivel de los 90 años. Sin embargo, el sentimiento físico la puso inconscientemente celosa de Xinguang. Nolín le contó brevemente a Xinguang lo que le pasó a Alesa, y esta última inmediatamente rebosó de amor maternal y le aseguró que cuidaría bien de Alesa. Luego, Xinguang llevó a Alesa de compras para ponerse un nuevo vestido de princesa y comprar juguetes nuevos. Y Nolín volvió a la base de Krypton. Llama de Bardiastra. Que presten más atención a los dioses malignos escondidos en ciertos universos cuando viajan por el universo. Aunque aún no se conoce la identidad del dios maligno detrás del mundo de Silent Hill, lo que es seguro es que definitivamente se encuentra en algún lugar de la visión multiverso del mundo de la túnica negra. Mientras continúe el viaje a través del universo, las dos partes inevitablemente se encontrarán. Según el desempeño del mundo de Silent Hill, dado que el dios maligno puede proyectar su poder a otros universos, su fuerza puede alcanzar entre el nivel del universo único y el multiverso. Arriba es imposible. Después de todo, los seres por encima del nivel del multiverso pueden descender fácilmente a otros universos con sólo un pensamiento. A diferencia de Silent Hill, donde se debe pasar un ritual para crear un cadáver ambulante inconsciente. Contra un dios maligno de ese nivel, la fuerza actual de Astra y otras personas de Ki-Star definitivamente no es suficiente. Sólo Nolim puede reprimir al dios maligno actuando él mismo. Hablando del dios maligno, Señor, encontramos este mensaje que contiene al dios maligno en un área determinada. Astra dijo pensativamente. Hace apenas dos días, teníamos un equipo estándar de pioneros. Cuando estábamos explorando el universo B-27, accidentalmente descubrimos información sobre el sacrificio del dios maligno en la tierra de ese universo. Hay ramas de organizaciones oficiales en todo el mundo en esta tierra que realizan rituales para adorar a dioses malignos desconocidos. Parece que cada año se realiza un sacrificio. Una vez que el sacrificio falla, el dios maligno vendrá y destruirá el mundo. Mientras Vax se concentraba en la investigación, llevó a cabo una misión de transbordador a través del universo y se la entregó a Astra. El equipo pionero estándar suele estar formado por tres guerreros, un científico y un capitán. Son responsables de viajar a través de varios mundos desconocidos y recopilar información sobre el universo actual para su distribución. Envíe tropas para el gobierno y la gestión. El código del universo B representa la unidad terrestre estándar, es decir, la tierra moderna que casi no tiene superpoderes y solo tiene niveles de bombas nucleares. Según Astra, el universo B, 27 debe alcanzar al menos el nivel A, o incluso el nivel S. La tierra de nivel A representa la existencia de al menos personajes de nivel Blast City. La visión del mundo de Black Rove apenas puede considerarse de nivel A estrictamente hablando, puede considerarse como máximo B. Nivel S y superior, básicamente calificado como examinado a nivel nacional. Incluso calificación de estrellas. Ya se considera un universo muy peligroso. Una vez que alcance este nivel, Astra debe ser tratado con precaución e incluso debe informar a Nolim. En realidad, no hay muchos universos por encima del nivel A al menos entre las docenas de tierras que se han descubierto hasta ahora, solo los universos con dioses mencionados por Astra pueden ser de este nivel. En cuanto a Silent Hill, si no se tiene en cuenta la llegada del dios maligno, en el mejor de los casos apenas es de nivel A. Simplemente envíe un equipo pionero estándar y podrá manejarlo fácilmente. Al escuchar lo que dijo Astra, Nolim se sintió muy familiar. Esta trama, cosas. Está lleno de monstruos de varias películas de terror, incluidos fantasmas, zombies, payasos, brujas, señores del infierno, momias, espantepájaros, yohin, nuaozao, y muchos otros monstruos clásicos. Cabaña en el bosque. En mi memoria, esta película de terror puede considerarse una película de terror bastante clásica y es completamente una película de gran éxito. Toda la trama es bastante única y cambia las ideas habituales de las películas de terror del pasado. El final final de esta película es que todos los sacrificios en todo el mundo han fracasado y el dios maligno que duerme en las profundidades del subsuelo regresa a la tierra y está a punto de destruir la civilización actual. Sin embargo, los dioses en el mundo de Silencil están más inclinados hacia los demonios Octulu, mientras que los dioses en la cabaña en el bosque parecen estar más inclinados hacia el antiguo dios Titán. Aunque los monstruos bajo su mando también tienen formas de vida deformadas, la mayoría de ellos son asesinos y animales mutantes. Aunque existe una alta probabilidad de que los dos no sean el mismo dios, Nolim finalmente decidió echar un vistazo. Por un lado, este antiguo dios Titán es probablemente el poderoso dios Titán en la mitología occidental. La gente ordinaria del flúor probablemente no sea rival para él. Por otro lado, no quiero perder esta oportunidad. ¿Y si es el mismo dios? Además, hay bastantes monstruos en el mundo de Cabin Interwolves. Si los atrapas a todos y los arrojas a la clase de investigación de Bart, puedes lograr un gran avance en las tecnologías relacionadas. Después de obtener las coordenadas cósmicas de Astra, Nolim les pidió que observaran más del mundo de Silencil. Luego entró en el enviado terrestre A-1. Capítulo 318 Oye, Dana, ¿todavía estás pensando en lo que se enseñó en clase? No, ya es hora de salir de clase, es hora de relajarse. En el campus universitario, una mujer de cabello largo y rubio le dio unas palmaditas en el hombro a una mujer de cabello castaño ondulado y dijo con una expresión ligeramente exagerada. Uh, está bien, Juli, solo estaba pensando en eso, está bien, ¿qué debemos hacer a continuación? La mujer llamada Dana sonrió levemente. Juli frunció los labios, como si entendiera todo. Vamos, ¿crees que no sé lo que estás pensando? ¿Ese profesor con rostro humano y corazón de bestia? Dios mío, ¿de verdad crees que es adecuado? ¿No puedes realmente tomártelo en serio? ¿Considerarle tu primer propietario? Dana sacudió la cabeza rápidamente y dijo con la conciencia culpable. ¿Cómo es eso posible? Simplemente tiene más conocimientos. Necesito considerar otros aspectos. Deja de hablar de mí, ¿quieres aceptar la persecución de Martín? Está fumando de... Juli se encogió de hombros, ¿quién sabe? Necesito comprobarlo. Después de todo, es mi primera vez y tengo que encontrar a la mejor persona. Pero definitivamente no será un viejo profesor. Dana puso los ojos en blanco, está bien, está bien, no lo pienses. Presto más atención a tu vista. ¿Entiendes, yo? Mientras hablaba, Dana de repente notó que los ojos de Juli estaban inmóviles y miraban en cierta dirección, y ella era completamente desobediente. Después de empujar a Juli, Dana siguió su mirada y preguntó, ¿qué pasa? Juli dijo sin comprender, siento que pertenezco a alguien en mi corazón. Dios mío, ¿cómo puede haber un hombre tan guapo en el mundo? ¿Estás seguro de que no es el ángel más hermoso que jamás haya pasado por este mundo mortal? He decidido que voy a montarlo debajo de mí esta noche. Oh, no puedo evitar pensar en ello. Juli soltó a Dana y rápidamente corrió hacia Tianwan. La mente de Dana estaba llena de preguntas y no tenía idea de qué estaba hablando Juli. 937 Pero cuando vio a la persona que Juli estaba buscando, sintió un golpe en la cabeza, como si le hubieran lanzado una carga de profundidad. Juli tenía razón, realmente hay ángeles. Hola, chico guapo. Mi nombre es Juli, ¿cuál es el tuyo? Juli rápidamente se acercó a un hombre y una mujer. Miró directamente a uno de los hombres. Nolim vino a este universo y se estaba comunicando con el líder del equipo pionero de ese universo. Según el capitán del equipo, luego de un riguroso análisis, descubrieron que una nueva ronda de sacrificios en este universo está por comenzar, probablemente dentro de un mes. Casi todos los países importantes del mundo realizarán sacrificios al mismo tiempo. Seleccionarán un grupo de actores para guiar sus actuaciones en el escenario. Luego, en cierto orden, Mácalos. Para complacer al gran dios maligno. Sin llamar la atención de aquellas personas, ya habían identificado al candidato al sacrificio americano, ubicado en esta universidad. Justo cuando estaba a punto de nombrar el objetivo sospechoso, Juli corrió a toda prisa y se presentó generosamente. El hombre de nitrógeno quedó atónito por un momento, le dio a Nolín una mirada significativa y luego renunció y se fue a la señal de Nolín. Juli miró a la mujer que se marchaba con curiosidad. Siempre sintió que esta mujer era extraordinaria y tenía un temperamento indescriptible. Ella no pudo evitar ponerse un poco nerviosa, no debería haberte molestado, ¿verdad? ¿Qué piensas? Nolín miró a Juli, luego miró a Dana, que caminaba en esa dirección, y su corazón se iluminó. Ha notado que cerca se avecinan algunas líneas de cierre. Ese es el grupo de sacerdotes que espían a Juli y Dana. Obviamente, estas dos chicas son las sospechosas. Por suerte, no tuve que perder el tiempo buscándolo, lo entregaron en mi puerta. Juli se disculpó mucho. Quizás debería hacer algo para compensar. ¿Qué tal si te invito a una bebida esta noche? Escuché que hay un bar muy bueno cerca. Dana detrás de ella puso los ojos en blanco cuando escuchó esto. Para compensarlo, me da mucha vergüenza aceptar tu boda. ¿Estás bebiendo para compensarlo? ¡Ay mujer! Dana se acercó a Juli, con una expresión de disculpa aún más seria que la de Juli, lo siento mucho, soy una buena amiga de Juli, ella es una persona despreocupada, siempre tan imprudente, que así sea, ella y yo te invitamos a beber juntas. Julia. No, si invito a alguien a beber, ¿qué estás mezclando? ¿Qué tiene que ver contigo? Ante la mirada tremendamente sugerente de Juli, Dana permaneció impasible y le dirigió a la otra persona una mirada que le hacía comprender. Lo siento mucho, como decían los antiguos, solo los que sean capaces serán elegidos. Dártelo. Ah. A prueba de fuego, antirrobo y altimejor amiga, ¿de verdad quieres competir conmigo por un hombre? Pelearé contigo. El rostro de Juli estaba lleno de seriedad, de repente recordé que el bar no era lo suficientemente seguro y era muy ruidoso. Solo tengo que celebrar una fiesta privada esta noche. Solo hay dos personas en la lista en este momento. ¿Qué piensas? Dana dijo sin cambiar su expresión. Sí, solo somos Juli y yo en este momento. Te invito solemnemente a unirte a esta fiesta. ¿Qué piensas? Calamares falsos. Juli estaba estupefacta. Dana, que normalmente se quedaba aturdida, en realidad estaba pensando tan rápido en ese momento. No, ¿estás jugando conmigo? Naturalmente, Nolin no rechazó la invitación de las dos mujeres. La falta de compromiso, la falta de iniciativa y el no rechazo siempre han sido las cualidades más destacadas de los hombres de la nueva era. Por supuesto que él no es una excepción. Si alguien te ofrece la primera vez, ¿por qué rechazarlo? Al mismo tiempo, también estaba pensando, cuando irrumpiera en las vidas de Juli y Dana, ¿cómo responderían esas organizaciones que adoraban a los dioses antiguos? Las cosas han cambiado. Cuando Nolin salió de la escuela con Juli y Dana, la persona en el edificio alto en la distancia que había estado observando a las dos mujeres susurró. Al mismo tiempo, un lugar a cientos de kilómetros de aquí, en una base secreta desconocida para los forasteros. Un grupo de personas vigila todo lo que haya fuera mediante vigilancia. Uno de los vídeos de vigilancia es del campus. ¿Una virgen y una prostituta se enamoraron del mismo hombre? ¡Qué sorpresa! ¿Quién es este chico guapo del este? ¿Alguien lo sabe? BFDC, el director de comando Itzon preguntó a los demás. El subdirector Adley se encogió de hombros y dijo con desaprobación, ¿quién sabe? Hay tanta gente en el mundo, ¿quién sabe cuál de ellos estará corriendo en el camino equivocado? Tal vez este niño. Solo quería visitar la universidad, así que vine aquí. Itzon asintió, así es, pero puede afectar nuestro próximo plan. Oh hombre, si solo una persona puede afectar nuestro plan, ¿por qué no haces tantos ruidos? Es solo un oriental. Es muy joven y muy bueno. Quizás simplemente le gusta un cuerpo tan fuerte, atractivo y enérgico. Si me preguntas, sería mejor reemplazar la identidad del erudito con él. Holden aún no ha llegado a ese punto, por lo que no tenemos que pensar en formas de persuadir a sus padres de manera razonable para que le permitan transferirse a esta escuela. Un lugar donde podrás interactuar con vírgenes y chicas. Erudito. Honestamente, ¿quién sabe qué conocimientos tiene? Ya sabes, los orientales son un montón de idiotas. Quizás Moist sea más adecuado para él. Adley sacudió la cabeza con una expresión exagerada. Si su experiencia educativa es solo en la escuela primaria, e incluso puede leer palabras pero no puede reconocerlas todas, entonces los chicos del departamento de química probablemente protestarán, sin importar cuán buenos sean sus cosas son. ¿Es imposible que un idiota domine todas las palabras y la gramática en inglés, y mucho menos aprenda algunos idiomas que puedan ser necesarios? Si me preguntas, parece más fuerte. Elijamos entre un hombre negro y un atleta. Yo recomendaría al hombre negro. ¿Crees que te conocerá? ¿Pero el loco ya está en su lugar? Itson ajustó el vídeo para revelar a un hombre de pelo largo que fumaba marihuana y parecía bastante delgado y entumecido. ¿Crees que después de este incidente, el loco todavía tiene la posibilidad de convertir a la prostituta en un cuadro? Me temo que le darán una patada cuando se dé la vuelta. Los atletas tienen un primo que es muy adecuado para ser guía. Cuando llegue el momento, dejen que los aluditos estén en su lugar. No pasará mucho tiempo antes de que comience el juego. No tenemos mucho tiempo. Adley miró la hora y frunció levemente el ceño. Nunca hemos cometido un error desde 1998. Recuerdo que el error de 1998 lo cometió el departamento de química. Honestamente, es mejor ser más prudentes en el tiempo restante. Solo nos queda menos de un mes para hacer los arreglos, así que deberíamos acelerar los arreglos. Hombre, toma una decisión rápidamente para que la gente del departamento de química pueda agregarle algunos ingredientes con anticipación. Al escuchar esto, Itson estaba a punto de decir algo, pero de repente hizo una pausa y su expresión se volvió extremadamente asustada. ¿Qué pasa, hombre? Itson asintió al aire y, en algún momento, una capa de sudor frío apareció en su cabeza. El plan ha cambiado. Este año agregaremos un sacrificio adicional, llamado viajero. ¿Viajero? ¿Estás loco? Cambiar el método de sacrificio sin autorización conducirá al fracaso directo. No. Él me lo dijo. Creo que el supervisor también debería haberlo escuchado. El rostro de Itson palideció. Aunque había estado a cargo del cuartel general durante muchos años, hoy era en realidad la primera vez que se comunicaba con ese ser. Para él, esto no es una buena noticia, sino más bien una presión. Ese dios, ¿qué tipo de flashback es ese? La chica Minxin estaba atónita y sintió un escalofrío en la espalda. Entonces el supervisor superior llamó. Después de contestar la llamada, rápidamente dijo que sí y luego colgó. Después de esperar un rato, pregunto. ¿Cómo determinar el orden? Sigue siendo la misma vieja prostituta. Paciente 11, atleta, erudita, virgen. En cuanto al viajero, el orden de su muerte no es importante. Lo importante es que debe morir, ¿entiendes? Sería mejor este año, y no más de tres años como máximo. Itson respiró hundo y se obligó a sonreír. Estas son buenas noticias. Al menos tenemos dos planes. Incluso si el primer plan falla, se considerará un éxito incluso si el viajero muere. Puede encargarse de al menos 4-1. Adley asintió, en ese caso, dejaré que el departamento de química tome medidas. El viajero debe morir. Bueno, prostitutas, tontos, deportistas. Puedes darle algunos de los planes. Debe ser más controlable. Esto es lo mejor para nosotros. Señora Lin, pido al departamento de química y al departamento de operaciones que se unan. Para obtener fondos operativos, vaya directamente al departamento de finanzas. Si se necesita más mano de obra, deje que el departamento de seguridad tome medidas. El departamento de investigación y desarrollo y el departamento de ingeniería también deberían tomar medidas y dejarles idear planes más adecuados. El departamento de zoología también debería pensar en vienas. Debemos asegurarnos de que esta operación sea infalible. Capítulo 319 Apartamento escolar Una residencia doble para estudiantes con dos dormitorios y una sala de estar. Este era originalmente un lugar sagrado utilizado para estudiar, pero ahora su anfitriona lo transformó en un lugar de citas romántico y cálido. Julia luchó por llevar una caja de bebidas hasta el segundo piso mientras se quejaba. Maldita sea, acabo de decir que debería presentar una solicitud a la escuela para agregar un ascensor al dormitorio. ¿No creen que el diseño del dormitorio no es razonable? Zan, que sostenía un montón de comida al igual que ella, puso los ojos en blanco. Julia, nuestro dormitorio está en el segundo piso. Esto no es la Universidad de Harvard. Por eso no es tan bueno como Harvard. Replicó Julia. Pronto, todas las quejas desaparecieron cuando vieron la figura en la habitación. Ya estás aquí. Oh, mira nuestra mala recepción. Hemos estado preparando la escena justo ahora, manteniéndote esperando por mucho tiempo. Julia parecía un perro lamiendo en ese momento, pero no se daba cuenta por completo. Está bien, acabo de llegar aquí no hace mucho, es muy hermoso aquí. Me gusta mucho. Nolin, que estaba sentado en el sofá, se rió entre dientes. Jejeje, diseñé este lugar con cuidado. Julia inmediatamente reclamó el crédito. Dana a su lado no podía soportar escuchar más. Obviamente, le pedí al guía que arreglara estas velas y luces. Julia miró de reojo, solo a la luz. Todavía estaba muy infeliz. Si no hubiera sido por esta mujer, ¿por qué habría puesto la fecha en el dormitorio? Si fueran solo ella y Nolin, los dos podrían ir a un hotel de lujo y pasar una noche hermosa e inolvidable. Maldita sea. Te emborracharé primero. Julia, que puso la bebida sobre la mesa, pensó con saña. Al recordar su experiencia en una tienda de conveniencia recién inaugurada, Julia no pudo evitar reírse para sí misma. Obviamente, a la tienda de conveniencia no le estaba yendo bien, por lo que el camarero la presentó con mucho entusiasmo, sin siquiera preguntarle la edad, y directamente le proporcionó la bebida alcohólica con mejor sabor del lugar. Según lo que dijo la otra parte, esto es real. Oye, la suerte está de su lado hoy. Nolin se sentó allí mientras Julia y Dana empezaban a trabajar en la cena. Dijeron que estaban cocinando, pero en realidad estaban comprando productos ya preparados y abrieron tres latas de bebidas alcohólicas. Comenzó la fiesta. Nolin tomó una lata y se la bebió como si bebiera agua hervida. ¿Eh? Sabe mal. Aunque Nolin rara vez bebe vino, puede estar seguro de que hay algunas pequeñas cosas mezcladas en esta cosa. El supercerebro analiza rápidamente los ingredientes, rositas. Nolin parecía extraño. La única función de esta cosa es la energía de la bestia. Esta lata contiene al menos 50 miligramos. Levantó la cabeza y miró a Julia, que estaba tomando una copa con Dana. Aunque sabía que la carrera de Julia en la universidad era pre-medicina, estaba seguro de que esta mujer definitivamente no tenía el coraje ni la voluntad. Con esta habilidad, consigue rositas e inyectala en la lata. Mirando el estado de la lata, estaba 100% seguro de que acababa de salir de la línea de producción. Entonces, ¿la institución de sacrificio ya ha comenzado a hacer arreglos con anticipación? Dina, ¿qué te parece si me tiñó el pelo de rubio? La persuadió Julia mientras bebía, como si estuviera ociosa hablando de acciones. Dana, como una heroína, tomó un sorbo de bebida alcohólica, tenía la cara roja y su corazón no latía, lo que hizo que Julia pareciera asustada. Creo que el color de tu cabello luce genial ahora, ¿qué opinas, Nolin? Dana le dedicó a esta última una dulce sonrisa, con los ojos llorosos. Nolin miró a Julia seriamente y asintió con la cabeza. Es realmente bueno. ¿Por qué quieres teñirte de rubio? Los labios de Julia se curvaron cuando escuchó el cumplido. Acabo de conocer a un cazatalentos cuando estaba fuera, de esos de Hollywood. Dijo que podía intentar teñirme el cabello de rubio, para poder convertirme en una gran estrella de Hollywood, Gianna O'Donchi. Julia sintió una picazón en el corazón. Toda mujer tiene un sueño de Hollywood, pero lo que más le preocupa es que se verá más hermosa después de teñirse el cabello. Cuando llegue el momento, ¿cómo competirá Dana con ella? Cuando Nolin escuchó esto, estuvo cada vez más seguro de que era obra de esas personas. Según la trama original, el nombre clave de Julia es prostituta, pero en realidad es bastante conservadora. Nunca había hecho nada antes de ella y el hermano Homer. Ella es el tipo de mujer que parece atrevida por fuera pero es bastante sorprendente por dentro. Para hacer la masa corre con el diseño del personaje del nombre en clave, la organización del sacrificio del dios antiguo comenzó a conspirar contra Julia hace mucho tiempo, induciéndola a teñirse el cabello y luego agregó ciertos químicos al tinte para el cabello. Deje que las propiedades medicinales penetren en el torrente sanguíneo a través del cuero cabelludo y surtan efecto gradualmente para reducir su capacidad cognitiva. Y cuando estaban en la cabaña en el bosque, le dieron afrodisíacos y sprays, lo que cambió la personalidad de Julia y la convirtió en una persona completamente diferente, de modo que se convirtió en la primera persona en morir. Combinado con Rose Stacey en la lata, ha determinado que esas personas ya han comenzado a actuar en este momento, e incluso agregó porciones de entretenimiento para hacer que Julia esté más en línea con el entorno de prostituta. Tal vez, esa gente se ha fijado en mí y se está preparando para ascender de rango. Nolin sonrió misteriosamente. Con su condición física, todos los agentes químicos conocidos actualmente en la Tierra no tienen ningún efecto sobre él. Confiaron demasiado en los métodos del departamento de química y terminaron cayendo en manos de drogadictos. Estos métodos químicos son compensados por la marihuana del adicto, de modo que el adicto no sigue la personalidad de la persona negra, sino que se convierte en un verdadero erudito, descubre sus métodos y sobrevive hasta el final. Hasta que, viene el dios antiguo. Mientras hablaban, Chen Li y Yingde ya habían abierto el primer juego de Shikian Drinking Picture. Julia se aferró a la idea de que no se rendiría hasta follar con Dana y competir con su oponente. Sin embargo, Dana mostró un comportamiento que era completamente inconsistente con su temperamento débil habitual. Aunque tenía la cara roja y los ojos borrosos, nunca se emborrachaba. Por el contrario, la cara de Julia ya estaba roja, su voz era mucho más fuerte y obviamente estaba borracha. Oye, ¿sientes el calor? Siento como si un fuego subiera a mi abdomen inferior. Julia siguió tirando del cuello, como si no pudiera soportar el calor, por lo que inmediatamente desató las ataduras. Dana sintió racionalmente que este no debería ser el caso, pero también tenía mucho calor y estaba segura de que definitivamente no estaba borracha. Pero antes de que pudiera darse cuenta, al ver a Julia así, su racionalidad desapareció gradualmente, fresco. Julia tomó otro trago. Las comisuras de la boca de Nolín se torcieron levemente. No se puede calentar. Un frasco garantiza 50 mg y tres frascos te darán 150 mg. No planeas salir mañana. Sabía que no podía beber más. No es que sea misericordioso, es solo que si sigue bebiendo, estas dos mujeres morirán tarde o temprano. Con sus pocas capacidades, ni siquiera pueden pensar en ir a la escuela. Nolín avanzó directamente. Y en la base secreta, Itzon y Arley estaban mirando la cámara de vigilancia y charlando. No instalaron cámaras de vigilancia en los dormitorios de la escuela. Precisamente porque Nolín sabía esto, los dejó en paz. La cámara de vigilancia frente a ellos dos estaba ubicada a unos 200 metros directamente frente a la ventana del dormitorio de Julia. Este fue un aumento temporal en el monitoreo esa tarde. Debido al ángulo, no se puede ver con claridad y hay cortinas y aislamiento de vidrio. Básicamente, solo se puede controlar si alguien sale del dormitorio y no se puede ver nada dentro. Entonces la chica tonta no sospechaba de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Por supuesto que no. Si el departamento de operaciones no puede hacer esto bien, entonces deberían hacer las maletas y largarse. Itzon asintió con una expresión juguetona. Una docena de tragos son suficientes para mantenerla feliz durante una semana. Ella también debería agradecernos. Después de esta noche, se despedirá de su juventud. Adley se rió. Aunque esto hará que Dana ya no cumpla con la etiqueta, ¿qué impacto tendrá? Ese hombre se está aprovechando de él. Itzon se encogió de hombros, no veo cómo puede enfrentarse solo a dos apasionadas mujeres europeas y americanas. Se sabe que los hombres orientales son débiles. Apuesto a que estará en cama dos días después de esta noche. ¿Solo dos días? Lo menosprecias demasiado. Supongo que al menos tres días. Quizás mañana encuentre otros hombres para compartir la potencia de fuego. Las palabras de Adley estaban llenas de desdén. Espero que nuestro pequeño y guapo niño no esté muerto después de esta noche. Son una docena. ¿Es suficiente para que juegue? Sin embargo, todavía no queremos desperdiciarlo. Él es el viajero que quiere por nombre. La expresión de Itzon convergió y sintió dolor de cabeza cuando pensó en ese maestro. ¿Tiene el departamento de investigación y desarrollo algún plan nuevo? El departamento de química también me insta. Debo ver a un viajero completamente transformado dentro de una semana a más tardar. No hay problema, todo está según lo planeado. Adley estaba lleno de confianza. Era un hombre decidido a superar el récord de Sakura Country. Después de que los viajeros sean enviados esta vez, definitivamente se convertirán en los cachorros más hermosos de todas las ramas. Sin embargo, Itzon y Adley no sabían eso mientras discutían. Una mujer caminaba con gracia por su territorio. Nadie en la base subterránea de Nogoda sabía de su existencia, lo que le permitió obtener todos los datos. También llegó al asilo donde se guardaban innumerables monstruos. Es una jaula hecha de innumerables vasos especiales. En cada jaula hay un problema extraño. A primera vista, hay al menos miles de jaulas de este tipo. Densamente lleno y decepcionante. Interesante. El maestro tiene razón, este mundo está realmente lleno de sorpresas. Si la mujer se toma su tiempo, puede matar a cientos de estos pequeños de un solo golpe. Como excelente guerrera estrella danzante, aparte del antiguo dios del centro de la tierra, ella es el único dios en este mundo que solo se preocupa por los cuatro enemigos. En este universo no existe ninguna piedra danzante. Capítulo 323 Polos al Sol Nolín se levantó, abrió la ventana y miró a lo lejos. El campus está lleno de un ambiente juvenil y la vida universitaria es genial. Nolín no pudo evitar perderse ese momento. La primera vida universitaria fue mejor. Sus ojos movieron y sus ojos se abrieron como platos. Hasta que llegó un coche rojo. Nolín se alegró de inmediato cuando lo vio. ¿No es este el hermano Chuy? Saúl y otro hombre delgado que sostenía una pipa de agua retráctil debajo levantaron la cabeza y estaban a punto de abrir la boca, pero vieron directamente a Nolín junto a la ventana. Este también los saludó con una sonrisa amistosa. Sol Kurt inconscientemente agitó su mano. Martín a su lado soltó una bocanada de espeso humo blanco con duda en sus ojos, parece que fumó demasiado hoy. Kurt lo dio por sentado. Al menos tenemos suerte y no tenemos que prestar atención a los indiomes. Martín se encogió de hombros y respiró hondo otra vez. No te preocupes, amigo, lo he investigado. Según las estadísticas, la policía y la policía nunca detendrán a las personas que fuman marihuana mientras conducen. ¿Me estás tomando el pelo? No lo entiendes. Tienen miedo. Saben que esa persona tiene mucha visión de futuro, sin mencionar que también es tu diológica. Martín estaba lleno de cartas del 937 y miró a su alrededor. ¿Voy en la dirección equivocada? Ayúdame a ver si Julia y los demás viven aquí. Kurt se rió a carcajadas. Oye, ¿todavía tenías ilusiones y no la eliminaste? ¿Podría ser que ni siquiera lo firmaste? Martín puso los ojos en blanco. ¿Eres el único que dice muchas tonterías? Si no hablas, nadie te tratará como a un mudo. Ejem, es verdad. Dije, amigo, si realmente no puedes hacerlo, será mejor que me apoyes. Déjame acabar con ella en una semana. Eres hermosa, ella es muy conservadora. Martín hizo un sonido, pero en ese momento Kurt también sintió que algo andaba mal. Miró el número de la casa, esto y es correcto. Fu, ¿recordaste incorrectamente el número de la casa? En el segundo piso, el hombre sin camisa de hace un momento. Kurt se sintió mal. Martín asintió, se frotó los ojos y trató de mirar el número de la casa. Sí, esto es. Le pidió a varias personas que se aseguraran. Hoy, originalmente quería charlar con Julia e ir de compras y ver si podían tomarse de la mano, así que se llevó a Kurt durante el fin de semana, solo para darle una sorpresa. Ahora que hay gente aquí, me sorprende verlo, pero no estoy nada feliz. ¿Qué sorpresa? Martín se defendió. No, este puede ser el dormitorio de Dana. Ya sabes, viven juntos. ¿Este pariente debería ser amigo de Dana? Se ve muy fuerte y guapo. Kurt también asintió, supongo que es perfecto para Dana. ¿Tocamos el timbre? Martín había estado esperando esta frase durante mucho tiempo e inmediatamente se apresuró a tocar el timbre. No mucho después, cuando se abre la puerta, lo que llama la atención es la marca clara. Los compañeros de clase de Julia y Demo. No hay necesidad de buscarlos. Probablemente no tendrán la oportunidad de levantarse de la cama hoy. Si tienes algo que hacer, dímelo. Silbido. Kurt y Martín jadearon, sin poder levantarse de la cama. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto te divertiste anoche? ¿Hay una fiesta de varias personas? Los dos se miraron y vieron sorpresa en los ojos del otro. Martín dijo con un poco de suerte. ¿Un, se resfriaron? ¿O les dolió la cabeza después de beber demasiado? Tal vez pueda presentarles a un médico. No es necesario, simplemente están un poco cansados. Hemos estado jugando toda la noche. Auge. El rostro de Martín palideció al instante. No podía creerlo. Como hombre, entiende muy bien los ojos de la otra persona y sonríe. Aunque todavía es virgen, nunca ha comido carne de cerdo ni ha visto correr un cerdo. Nunca ha jugado, pero Kurt ha jugado mucho. La vida universitaria se trata de esta persona o de aquella. Él es demasiado justo. No. Es imposible. Julia y Dana, ellas, ellas. Martín está un poco loco. ¿No cómo podría una mujer conservadora como Julia organizar una fiesta con tanta gente? Obviamente ella ni siquiera tomó la mano de nadie. Y es un oriental, esto, aunque sea un negro grande. ¿Podría ser que ni siquiera pudiera compararse con un hombre oriental? Kurt también se sentía incómodo. Ya había apuntado a Julia y Dana. Si Martín realmente no podía atraparlas, no le importaría mostrar cuáles eran sus verdaderas habilidades. Sin embargo, ahora, parece haber conocido al legendario dios de la montaña Aquina. ¿Julie? ¿Julie? Gritó Martín. Pronto, la voz ronca de Julia llegó desde arriba. Deja de discutir, aléjate de mí, Martín, todavía quiero dormir. Hablemos más tarde. Martín parecía haber sido golpeado con fuerza y retrocedió repetidamente, con los ojos llenos de horror. Kurt quería decir algo en ese momento, pero Nolín los echó con impaciencia, manténganse alejados y no nos impidan dormir a los tres, ¿de acuerdo? Silbido. Con un empujón casual de Nolín, Kurt se vio obligado a retirarse incontrolablemente. Sintió que la fuerza del oponente era asombrosa y, en realidad, tenía el poder desesperado de enfrentarse a un toro. Lo que es aún más sorprendente es el significado más profundo que contienen las palabras de la otra persona. ¿Un trío? ¿El, Shioming Song? ¿Y incluso derribó a dos personas él solo? ¿Puedes ir más duro? Pero combinado con la casual demostración de fuerza de Nolín en este momento, Kurt sintió que parecía posible para un hombre tan fuerte, al menos mucho más poderoso que él. Si él fuera una mujer y se enfrentara a un hombre así, definitivamente no tendría que elegir. Martín es demasiado débil, e incluso él mismo es demasiado débil. Martín sostuvo aturdido la pipa de agua retráctil durante un rato y luego respiró hondo de marihuana, como si pudiera calmar sus turbulentas emociones. ¿Dudar? Déjame en paz. ¿Se acabó antes de empezar? Bueno, ¿qué fracaso? Martín estaba un poco desanimado. De repente, la ventana del piso de arriba se cerró de nuevo. Mientras se cierran las cortinas, también escucharon vagamente la exclamación de la mujer y el temblor de la cama. Escuché vagamente palabras como no, voy a morir, ve a buscar a Dana. Luego, en el piso de arriba se escuchó la apasionada música taurina española y el ruido ruidoso cubrió todo. En ese momento les pareció ver la excitante escena de la plaza de toros, el toro fuerte y, realmente una persona. Martín y Kurt se miraron y se sintieron profundamente inferiores. Hombre, esta vez no es tu culpa. Es solo que tu oponente es demasiado pervertido. Me temo que este es el único entre mil millones de personas en el reino dragón. No perdiste injustamente. ¡Ay! Kurt sacudió la cabeza y añadió mentalmente, yo también. Kurt se fue, y Martín se subió al auto y se fue como un zombie. Itzon y Adley, que utilizaron cámaras de vigilancia para presenciar todo esto, se miraron confundidos. ¿Mató a dos personas él solo? Duró una noche y ahora está empezando de nuevo. Oye, ¿esto realmente no es un toro? Adley de repente recordó una pregunta clave. ¿El loco y el atleta se han ido, seguirán viniendo aquí como se planeó originalmente? Itzon apretó los dientes y dijo, dejemos que el departamento de investigación y desarrollo elabore otros planes. El escenario está preparado. ¿Qué importa si los actores se escapan? ¿De qué manera? Adley se sintió muy avergonzado. Hubo conflictos irreconciliables entre las cinco personas. ¿Seguirán viajando juntas? Especialmente los viajeros, simplemente pisaron a los pacientes y los insultaron una y otra vez, y estaban a punto de volverse locos con ellos. Todo lo que puedo decir es que un moísta es un moísta. Incluso si eres estúpido, no sabes cómo usarlo con los demás. Sois dos hombres. Entonces, ganar un premio, por ejemplo, un viaje de tres días a una vida en el bosque. O organizar un evento de experiencia de seguimiento de la naturaleza. Tienen que participar de todos modos. Si ellos no entran, entonces es nuestro turno. Itzon sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. O algunos de los locos morirán o todos morirán juntos. En comparación, espera que la otra parte termine. No, tenemos que actuar con antelación, no podemos esperar más. Adley dijo sorprendido. Pero, aún no ha llegado el momento, ¿quieres adelantarlo? Si el viajero continúa haciendo esto, Dios lo bendirá si los tontos y los atletas no lo destrozan. Están capaces de causar problemas. Itzon no tuvo más remedio que empezar a actuar apresuradamente, pero no quiso porque aumentaría muchos riesgos. Sin embargo, si no lo hacéis, el sacrificio de este año ni siquiera comenzará. A menos que secuestren a esas personas. Pero esto obviamente iba en contra de su voluntad y el sacrificio no pudo tener éxito. Debe ser voluntario y deben elegir personalmente matar a sus propios monstruos y realizar una actuación perfecta y hermosa para el eje. Solo agradándole puede el mundo seguir existiendo. De lo contrario, regresará al mundo nuevamente y provocará un nuevo diluvio 3, 2, que destruirá el mundo. Adley escuchó esto, asintió y luego comenzó a contactar a varios departamentos. Aunque apresurarse a montar el caballo puede provocar el fracaso del sacrificio, si lo piensas detenidamente, existen ramas así en el mundo, no todos podemos fallar, ¿verdad? Y en la capital oriental del país Sakura, preguntaron si se habían caído de la cama. Una vez Gaterson y Adley pasaron el plan a sus superiores para su aprobación, los departamentos de la agencia comenzaron a trabajar como una máquina muy unida. Una gran red invisible se acerca silenciosamente a los cinco jóvenes ignorantes. Solo Nolín ha notado la sombra bajo la oscuridad. Señor, están actuando. Mientras galopaba, Nolín y escuchó las fotografías de la capitana. Nolín agitó pesadamente el látigo de su caballo y continuó moviéndose, con una sonrisa inexplicable en sus labios, ¿están listas las jaulas? No te pierdas a ninguno de esos pequeños, envíalos a todos a Bu. Bueno, que prepare una jaula más grande. El dios antiguo titán debería ser un buen material de investigación, ¿verdad? Después de todo, después de correr ochocientas millas durante la noche, ni siquiera el sudoroso BMW puede soportarlo más. Pede, el capítulo anterior fue prohibido y aún no se ha publicado. Estoy sin palabras y... Capítulo 321 Don 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 Chico guapo, ¿necesitas comprar bebidas alcohólicas? En el último evento, tienes la oportunidad de ganar el primer premio si compras alcohol. Puedes experimentar un viaje de tres días sin preocupaciones y liberador a una cabaña en el bosque en un bosque silencioso. Todavía hay una posibilidad. Entra en contacto con todo tipo de leyendas antiguas conmovedoras, así como con experiencias maravillosas que te harán latir la sangre. Tan pronto como Nolin abrió la puerta, escuchó a una esbelta mujer rubia vestida con ropa fresca vendiendo bebidas con entusiasmo. Lo siento, no estoy interesado. Nolin cerró la puerta sin pensar. Las comisuras de la boca de la mujer rubia se torcieron levemente y miró de arriba abajo con atención. ¿No soy lo suficientemente bueno o ha sido con Shiheng? Tengo que decir que este hombre es realmente fascinante. Es una lástima, está a punto de convertirse en su merienda. ¡Qué desperdicio! Suena más fuerte, atrae lo primero y haz tu voz más fuerte. Debes darles las cosas. La voz de un hombre extraño salió del auricular. La mujer se encogió de hombros, arrugó la camisa un poco descuidadamente, abrió los dos agujeros y luego llamó solemnemente a la puerta. ¿Qué qué qué? Señor, este evento está organizado por el grupo cervecero más famoso del país. Es absolutamente oculto, seguro y confiable. Si tiene una compañera, definitivamente experimentará un tipo diferente de emoción. Le garantizo que será mejor. Que en estos lugares. Cien veces más emocionante. La mujer rubia agitó encantadoramente la cerveza que tenía en la mano y reveló el logo en el frente, demostrando que no era mentirosa. ¿Quién es? Llegó la débil voz de Julie, haciendo que lentamente el cuerpo desprevenido del pintor se acercara a la puerta. Cuando escuchó el argumento de venta de la mujer rubia, los ojos de Julie se iluminaron. Batalla en el campo, suena muy emocionante. Cariño, peleemos. Solo una pelea. Nolien arqueó las cejas y asintió con la cabeza, pero no hizo nada. Julie sacó los dólares estadounidenses de su bolso y tomó una docena de bebidas. Los ojos de la mujer rubia asmovieron. ¿Es este realmente un trabajo difícil para una chica de 15 años? ¿Incluso el dinero para comprar vino lo tiene que pagar una mujer? ¿El coautor acaba de cerrar, solo por el diseño? También hubo dos fuertes inhalaciones provenientes de los auriculares. Era obvio que tanto Rutsen como Rutsen estaban conmocionados y envidiosos por las acciones de Nolien. Dormir en casa de una mujer, jugar con el cuerpo de una mujer, usar el dinero de una mujer es realmente una pena para los hombres. Hitson y los dos fueron denunciados por Nolien, pero la mujer rubia que se había ido no lo despreciaba, pero sentía que no estaba mal. Se giró tres veces, como si quisiera grabar a Nolien en su corazón. Al mismo tiempo, sintió la necesidad de decirle que se trataba de una conspiración. Oye, lo usé. Cuando Juli abrió la primera botella de bebida y vio las palabras primer premio impresas en la tapa, saltó un metro de altura. Me volvió a doler accidentalmente. Nolien ya conocía este resultado. Escogió otra botella de la docena de bebidas y la abrió. Las mismas dos palabras están claramente escritas en la tapa. Primer premio. Oye, ¿lo usaste de nuevo? Juli se frotó los ojos, esta suerte es simplemente asombrosa. Antes de que pudiera recobrar el sentido, Nolien sacó otra botella y era otro primer premio. Juli se arrepintió un poco. Tal vez deberíamos comprar billetes de lotería, tal vez podamos lograr la libertad financiera hoy. La posibilidad de obtener tres primeros premios entre una docena de bebidas es casi tan pequeña como la posibilidad de que te caiga un rayo. Sin embargo, en realidad, sucedió así, lo cual es simplemente inaudito. ¿Buena suerte? Bueno, realmente tienes suerte. Nolien se rió e ignoró el resto de la bebida. Pudo ver claramente que solo estas tres botellas tenían el sello del primer premio, las demás eran agradecimiento por su patrocinio. La llamada victoria es solo una manipulación secreta de la otra parte. El ganador ya se decidió antes de que se anunciara la respuesta. Este método significa que Juli es demasiado ingenua y una persona normal tendría que pensar si hay algún problema. Si no presta atención, su cintura desaparecerá. Y casi al mismo tiempo, Martín fue al bar a beber por su amor roto. Después de emborracharse, ganó el primer premio al despertar. Mientras Kurt recogía mujeres, conoció a una portadora de vino que parecía una mujer rubia. Después de comprar algunas botellas de vino para una noche feliz, también ganó el primer premio. En cuanto al erudito Horton, cuando estaba pasando por los trámites de transferencia y despidiéndose de sus antiguos amigos, tuvo tanta suerte que también ganó el primer premio. Para evitar que despidan a la gente o no vengan, Ibson, Adley y otros pidieron a la gente del departamento de química y del departamento de operaciones que les agregaran algunos ingredientes a los tres. Especialmente los atletas y académicos, no necesitan ser inteligentes, uno solo necesita ser físicamente fuerte, el otro solo necesita tinta, por eso toman grandes dosis de drogas psicoactivas. Bajo una cuidadosa guía, comenzaron a prepararse para un viaje de tres días a la cabaña del bosque. En cuanto a Nolín, Julia y Dana estaban muy entusiasmadas con la gira. Según sus palabras, este tipo de actividad puede liberarse de las limitaciones, alejarse del conocimiento complicado y aburrido, integrarse en la naturaleza y sentir el misterio de la vida. Por supuesto, lo más importante es que les gusta un poco de emoción. Al lado de piscinas naturales, bajo grandes árboles, en medio de pastizales, entre arbustos, Nolín no disipó su entusiasmo. Después de todo, según el escenario, el dios antiguo estaba ubicado directamente debajo de la cabaña en el bosque. Puede sentir las fluctuaciones de energía escondidas bajo la tierra, que son extremadamente limitadas. Era obvio que este titán estaba listo para comer. Esperando que los actores subieran al escenario para complacerlo. El tiempo pasa rápido, es un nuevo fin de semana otra vez. El kriptoniano actuó temporalmente como conductor, conduciendo un automóvil de lujo y conduciendo hacia su destino en medio de los gritos de los oropéndolas. Martín y Kurt conocieron a Olden por casualidad. Cuando se enteraron de que él también ganó el primer premio, los tres se llevaron bien y decidieron ir juntos a la cabaña en el bosque. Los tres también tomaron una pequeña casa rodante y corrieron directamente a la cabaña. Originalmente pensaron en encontrar a tres chicas juntas para poder tener una mejor experiencia en la jungla. Pero la persona a cargo de este evento les llamó por teléfono y les informó que había un hombre y dos mujeres en este evento, lo que hizo que Kurt y los demás lo esperaran con ansias. Aunque las mujeres no son suficientes, pueden hacer más interesante este evento. Kurt originalmente le preguntó a la otra parte los nombres de las otras tres personas, pero la otra parte fue vaga y solo mencionó algunas características. Después de varias frases, Kurt solo recordaba una frase. Esas dos chicas son geniales. Al escuchar esto, Kurt pisó el acelerador con entusiasmo, preparándose para tener un encuentro maravilloso con las bellezas. Pero, cuando Kurt y los tres llegaron a la cabaña, cuando vi al hombre y a las dos mujeres mencionados por el organizador, sus rostros y los de Martín estaban tan fríos y pálidos como la nieve del invierno. ¿Nolin? ¿Julie? ¿Dana? ¡Dios mío! ¿Qué diablos estaba esperando? Kurt estaba asombrado, aunque el evento apenas había comenzado, tenía la necesidad de darse la vuelta e irse. Él. Las mujeres son indispensables, especialmente en este lugar donde las señales y el mundo exterior están cortados, es simplemente un infierno para él. A menos que tenga hambre, prosperará con Martín y Jim Milton. Martín sostuvo la pipa de agua retráctil y sopló la niebla, como si pudiera vengarse. Holden no entendió esto. ¿No hay dos bellezas frente a él? Como si viera sus dudas, Kurt se tomó la cabeza y dijo dolorosamente. No lo esperes con ansias, esas dos mujeres son nuestras compañeras de clase. ¿No es mejor? Aquellos que están más cerca del agua y de las torres mejoran. Tienes una gran oportunidad. Holden estaba desconcertado. Pero, ambos pertenecen a ese hombre. La semana pasada, estaba galopando su caballo mientras escuchaba música taurina española y comía sándwiches. Holden dijo que se sorprendió y pudo ver a Nolín, lo entendió. Al mismo tiempo, sintió celos en su corazón. Maldita sea, ¿por qué no soy tan guapo? Él también quiere comerse un sándwich. Nolín ya había esperado a los tres Kurtz y los ignoró por completo. Caminó directamente hacia el pasillo y se detuvo repentinamente al pasar por un lugar. ¿Qué te pasa, cariño? Dijo Julia de manera bastante falsa. Hay algo aquí abajo, es una característica. Nolín jugueteó con él casualmente y abrió la puerta secreta. ¿Qué hay aquí abajo? Julia estaba un poco asustada. El oscuro espacio subterráneo daba a la gente una fuerte sensación de inquietud. Es lo desconocido, el miedo a la oscuridad, lo que está profundamente arraigado en los genes humanos. ¿No te gustaría saber si bajas y echas un vistazo? Nolín fue el primero en despegar del suelo. Conociendo la situación aquí, naturalmente sabía lo que había dentro. De repente tuvo una idea audaz. Julia y Dana se miraron y luego, vacilantes, entraron al sótano. O la exclamación de Julia trajo la atención de la gente de afuera, o fueron afectados por reactivos químicos. Kurt y los otros tres de repente caminaron hacia la casa como si fueran personas diferentes. Al mismo tiempo, después de dudar sobre el secreto, bajó. Aunque ha habido muchos giros y vueltas, después del arduo trabajo de todos, el plan ha ido bien hasta ahora. Todos los corderos pasaron por la puerta y llegaron al matadero. Hacen la vista gorda y no saben que el miedo está a punto de atacar. Son los juguetes de Dios y nuestros juguetes. Ejem, claro, todo esto es para purificarlos, purificar su ignorancia y su pecado. Dentro de la sede, Adley estaba dando un discurso apasionado. Este fue un momento digno de celebración. Después de todo, hubo demasiados accidentes en el proceso, si no hubieran hecho todo lo posible, los actores 373 podrían no haber venido. Cuando cruzaron la cueva, anunció que habían cruzado la puerta al infierno. Esta actividad es solo la mitad del éxito. A continuación, deberían divertirse hasta el anochecer. Itzuna sintió con satisfacción y cuando estaba a punto de ajustar los reactivos químicos, vio a No abriendo la cortina de la planta baja. ¡Waterfuck! Entraron a la tierra. Ese no es el caso en el guión, al menos no en este momento. Itzun se sorprendió. Adley miró desde un lado y vio la escena en la que Kurt y los tres entraban al sótano. Dijo con indiferencia. No te emociones demasiado. Aunque el momento es un poco equivocado, el proceso es un poco accidentado. Es normal retirarse, siempre y cuando el resultado sea correcto. Todos han entrado en el terreno y nosotros podemos dar el siguiente paso con antelación. Adley encendió el altavoz e informó directamente a la pantalla completa. Atención a todos, es hora de emocionarse nuevamente. Les anuncio que la ventana de apuestas está abierta. Obtengan rápidamente los resultados de su elección. Y por supuesto los billetes, la vieja regla es que el ganador se lo lleva todo. Adley anotó en papel el resultado que ya había pensado, después de un tiempo, a más personas se les ocurrieron los resultados. Déjame ver, el departamento de ingeniería, el departamento de investigación y desarrollo, el departamento de electricidad, el departamento de mantenimiento, ¿este es el resultado otra vez? Dios mío, ¿por qué estos viejos testarudos eligen lo mismo todos los años? Itzun escuchó esto y miró. ¿La familia Buckner está matando zombies de nuevo en el campo? ¿A alguien realmente le gustarán esos zombies sucios y feos? ¿Quién sabe? Tal vez ellos y esa familia de zombies sean igual de rígidos. Itzun sonrió y dijo, ¿aún eres diferente? ¿Cuántos años has elegido ser sirena? ¿Sigue igual este año? Hombre, la sirena es genial. ¿No crees que la estructura especial de su cuerpo es tan perfecta y hermosa? Adley estaba bastante ebrio, y luego no ocultó su desdén. Esto no es solo una broma. Nadie puede compararse. A esos idiotas campesinos de la familia man que adoran el dolor. Itzun no se lo tomó en serio, vamos, son solo un grupo de cosas aterradoras y oscuras. Todos traen asesinatos crueles y despiadados. Por supuesto, todos están bajo nuestro control. Adley escuchó esto y no lo refutó. Mirando hacia el monitor. Sin embargo, cuando lo vio, quedó completamente atónito. ¿Bat? ¿Qué diablos está haciendo ese idiota? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Capítulo 322e Diario de la familia Buckner que torturó zombies en el campo Latín El dolor viene del cuerpo, el dolor es más alto que el cuerpo, el dolor quema el alma Este vestido de novia tiene un número limitado de años, Blood Breed Este collar es bastante bonito, me pertenece Concha Parece repugnante, y hay un monstruo mitad humano, mitad pez Black Lake Demon Pon Bruja sexy Bruja de pecho Bruja malvada Oye, ella es bastante malvada Regresaré eventualmente Niños, se han escondido El payaso de circo La máscara es realmente fea Esta es, la inscripción de la momia Cenizas al polvo, tierra a la tierra Un mantra antiguo, el antiguo egipcio tan abstracto como siempre La muñeca del monstruo del río An Parece una loca Los dientes de un hombre lobo Son exactamente iguales a los de Milaizu Dentro del secreto, Nolin recogió un objeto tras otro que parecían recuerdos y contó fácilmente los hechizos o leyendas de fondo que contenían Latín, antiguo egipto, lengua rúnica, lengua sakura Demostró plenamente lo que significa ser un verdadero maestro académico Bajo la influencia de Nolin, Julia y Dana no sintieron pánico ni miedo, sino que estaban entusiasmadas con el conocimiento y el conocimiento de Rowling Dios mío, ¿eres la reencarnación del dios de la sabiduría? De hecho dominas tantos idiomas Julia parece una ninfómana Nolin sonrió suavemente, ¿quieres aprender? Te enseñaré esta noche Julia sintió rápidamente y el atleta Kurt que estaba al lado dijo ¿Cuál es el problema? Depende de mí Recogió a una bailarina de ballet Ella no tenía rostro y se fue de compras, pero su elegante postura de baile y su exquisita artesanía le despertaron mucha curiosidad Cuando subió con cuidado para echar un vistazo, entendió todos los símbolos que contenía, pero no los entendió en absoluto Eso es una caja de música Si sabes lo suficiente sobre música, deberías saberlo Nolin casualmente dio otra introducción sobre las notas musicales Abrió la caja de música y la música en movimiento comenzó a sonar Y la bailarina también comenzó a girar en círculos con la música Esto hizo que Kurt se sintiera muy avergonzado Se hizo a un lado con el rostro oscuro y recogió una extraña bola de metal Esto es bastante único Kurt comenzó a estudiar la bola de metal nuevamente y trató de abrirla La bola de metal es como un cubo de Rubik, cambia repentinamente de forma y sale en varias hojas Rasgó directamente la mano de Kurt, lo cual ya era demasiado tarde para evitarlo Falso ¿Qué diablos? Kurt maldijo en voz alta, Nolin lo miró y le dio al hermano Amer la sentencia de muerte Aunque el dueño de la bola de metal, Bly Man, siempre parece inofensivo para los humanos y los animales en la obra original En realidad es uno de los monstruos más poderosos del asilo A menos que el hermano Amer vuelva a tomar el martillo, es obvio que el hermano Amer no tiene un buen padre como Thor Martín y Holden también están estudiando los objetos que tienen en sus manos en este momento Aunque estas cosas parecen muy raras, hay que decir que la colección aquí es extremadamente rica y originalmente hay un par de sus cosas Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela Y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en Nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias Sin embargo, a menudo no pueden entender el significado que contiene Esto hizo que Itzon y Adlai se sintieran aliviados Pero cuando vieron a Nolin jugando nuevamente con juguetes para jugar De repente se quedaron sin palabras Adlai se presionó las sienes Este idiota, quiere ser devorado por los monstruos Dijo tantos hechizos de una vez ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir a la familia Banak? ¿O seguir las regulaciones? Itzon no está seguro Según las regulaciones, después de que la persona seleccionada seleccione el objeto maldito Una vez que pronuncie el hechizo profundo que contiene Enviará al monstruo representado por el objeto para completar la investigación Generalmente, estas personas solo pueden descifrar algunos de los hechizos que son fáciles de pronunciar Pero no sé de dónde vino Nolin Con sólo un vistazo, puedo descubrir el origen de esta cosa Si no hubieran determinado que Nolin no era uno de ellos Y cada rama no tuviera información entre sí Incluso habría dudado de si Nolin era uno de ellos Ahora, este tipo es raro Incluso el llorón de monstruos más poderoso no puede conocer los orígenes de todos los monstruos Aquí hay muchas leyendas que existieron sólo en la antigüedad ¿Dónde lo supo? Itzon vaciló en su corazón Pero la gran existencia lo obligó a dejar de lado sus preocupaciones Sigue las reglas, envíalos a todos Itzon apretó los dientes y ordenó Esta es una regla designada por él No quiero arriesgarme al castigo divino sólo por ser vago Itzon sacó una insignia con un símbolo circular especial y recitó en silencio una oración Oramos en medio de la humanidad y el miedo Orando por la paz para su descanso eterno, tan pacífico como siempre Al ver esto, Adley notificó de inmediato La operación Ministerio del pueblo, una por una, las criaturas malvadas de la oscuridad llegaron lentamente al pasaje cerca de la superficie bajo el control del sistema Este sistema no es algo que su tecnología pueda crear Son sólo los mantenedores y usuarios temporales del sistema Y más a menudo actúan como guías de sacrificios, cambiando el orden de escritura en el sistema Al igual que la orden de muerte de una prostituta, una tonta, una atleta y una erudita Se guían mutuamente para seguir estrictamente esta orden Y los monstruos también matarán de acuerdo con su plan designado Por supuesto, muchos monstruos no son inteligentes y no pueden seguir estrictamente el orden Entonces, esto requiere que controlen todo el sistema detrás de escena Para que los sacrificios puedan dispersarse y destruirse uno por uno Ahora que Nolin ha elegido tantos monstruos Su opción más segura es, naturalmente, seguir las decisiones tomadas Porque este nodo equivale a un presagio antiguo y no se puede cambiar Es una parte importante de todo el proceso de actuación Si tan sólo se enviara a la familia Buckner La actuación podría no ser perfecta y no podría superarlo Entonces él despertará de su sueño profundo y destruirá todo con ira Aquí vamos, hoy debería terminar rápidamente Pero el departamento de seguridad está bastante ocupado Hay algunos tipos despiadados aquí Incluso si él está detrás de escena, la misión de contención no será fácil Adley no tenía dolor de cabeza porque estaba a punto de matar a alguien Se había acostumbrado a esta escena Durante las décadas que trabajó aquí, su corazón se mantuvo en calma Todo esto es por la paz mundial Es sólo cuestión de hacer algunos sacrificios necesarios Tal vez algunas personas mueran esta vez Bueno, tal vez podamos solicitar algunos asistentes militares más capaces, como Truman Itchon también comenzó a considerar esto Después de los trucos de Nolim, inevitablemente perderán algo de mano de obra Obviamente es una buena idea organizar el plan de reclutamiento con anticipación Después de todo, el año que viene comenzarán una nueva ronda de sacrificios En menos de un año, los pasantes deben ser examinados cuidadosamente No todo el mundo puede adaptarse a esta vida aburrida y antihumana Cuando los monstruos salen a la superficie a través del sistema, lo que los recibió no fue una gran matanza, sino un equipo de contención en un tanque que había sido preparado hace mucho tiempo La familia Van Gak salió tambaleándose de la jaula Olieron el aliento de vida Justo cuando agitaban sus cuchillos, cuchillas y otros juguetes cubiertos de sangre de color marrón rojizo, olieron el aliento de vida Una figura alta y alta cortó sus armas en un instante, con un destello de luz verde en su mano, y el poder de la voluntad construyó una jaula verde indestructible La familia Van Gak acaba de salir de una jaula y entró en otra aturdida Golpearon salvajemente, pero no pudieron sacudir la voluntad de los soldados de Flor Punto 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 Se acabó la contención de la familia Van Gak, se acabó El guerrero kriptoniano convocó una cadena con un rostro inexpresivo, arrastró a la familia Van Gak y encendió sus relojes para teletransportarse Luego entregó el botín al laboratorio en el mundo de la túnica negra y se lo entregó a las tres personas del suelo Luego repone la energía del anillo y observa, regresa al mundo de la cabaña del bosque nuevamente y comienza a contener nuevos monstruos Para contener a estos monstruos, Astra envió a cien personas a la vez, divididas en dos grupos y turnándose Hombre Lobo, Yohin, Monstruo del Río An, Momia, Robot Asesino, Asesino del Impermeable, Calabaza, Unicornio, Demonio Árbol Enojado Uno tras otro, fueron arrasando villanos y monstruos de películas de terror clásicas También incluyen King Kong, Duendes Desmembrados, Yetis, Arañas Gigantes, Pulpos Gigantes, Cobras Reales y otras formas de vida animal Vagamente, había un señor payaso vestido de payaso con un cuchillo en la mano, atrapado en una jaula verde con cara de confusión Como jefe no muerto del alma del payaso, el payaso se alimenta del miedo, pero en este momento se enfrenta a un grupo de guerreros de nivel máximo con luces verdes y amarillas Su intento de intimidar al oponente es sin duda una demostración de fuerza frente a él Wang Kong, sin sobreestimar sus propias capacidades ¿Es esto lo que dice el guión? No. ¿No incluía el guión matar a un hombre que se atrevió a insultarlo? ¿Pero se enfrentó a un grupo de hombres musculosos que no tenían miedo e incluso lo hacían sentir asustado? Tan desconcertados como el payaso, hay muchos monstruos humanos con una inteligencia extraordinaria La bruja en Darkness Falls creó un rayo en un intento de romper la jaula, pero luego fue derribada por un rayo de voluntad creado por Dancing Star War Rior La bruja sexy y sensual desafió al turbulento Zina y trató de negociar un favor con el guerrero, pero fue ignorada por la otra parte El arma asesina definitiva, el alienígena, intentó romper la jaula mediante la automutilación y sangre extremadamente corrosiva Lo que lo recibió fue una docena de cadenas de voluntad, unidas en gestos extremadamente artísticos Por supuesto, no todos los monstruos están contenidos Un fantasma blanco invisible con forma de calavera salió del refugio y desapareció en el bosque También había un hombre que sostenía una bola de metal y le cortaron la cabeza con una cuchilla Después de salir de la jaula de la prisión, se encontró con el Fluor Frente a la jaula del agente Fluor, la esquivó y se teletransportó Los guerreros kriptonianos que carecen de conocimiento de las habilidades de estos monstruos No pueden contener al 100% a todos los monstruos la primera vez Pero más del 90% de los monstruos se movían Ni Itzon ni Adley descubrieron esta escandalosa escena mediante vigilancia La razón principal es que la velocidad es demasiado rápida y no se puede captar a simple vista Itzon y los dos se sentaron frente al podio de mando, esperando en silencio a que enviaran al ejército de monstruos Pero, pasaron unos minutos, todavía no han esperado a la escena del desfile nocturno de los 100 fantasmas Los dos se miraron y se sintieron extremadamente extraños Esto está, embrujado ¿Dónde están nuestras docenas de monstruos? Capítulo 323 ¿Qué crees que pasará? ¿Tal vez, están haciendo una fiesta con mucha gente? La cabeza de Adley está llena de preguntas y todavía celebra una fiesta con mucha gente ¿Hombres animales? Oh, shit La gente no puede, al menos no debería, jugar con estos Eso incluye todas las razas, físicas e intangibles, carbonosas y residentes, ¿crees que todas son Hassan? ¿O usar una motosierra ensordecedora para destripar al asesino Jason? Recuerdo que no hay ningún hermano Hassan en este lote, ¿verdad? Adley estaba un poco inseguro No quería que insultaran la inocencia de su sirena favorita en vano Itzon se encogió de hombros y luego miró el monitor sin parpadear como un buen estudiante asistiendo a clase Tal vez simplemente están perdidos Deberían aparecer pronto Adley frunció el ceño Me pondré en contacto con la gente del departamento de ingeniería y del departamento de electricidad para ver si hay algún problema con el monitoreo Por cierto, pídale al departamento de mantenimiento que revise algunos sistemas de entrega Adley abrió el micrófono para comunicarse con otros departamentos en el canal público Un departamento tras otro realizó autoinspecciones según fuera necesario Pero al final todos dieron resultados normales Adley y Itzon, confundidos, miraron la cámara de vigilancia vacía y se quedaron en silencio Adley de repente tuvo un mal pensamiento ¿Podría ser? ¿Quieres decir que alguien los mató? Itzon parecía solemne No, lo que quiero decir es ¿Regresarán en un bucle y entrarán directamente a la base? Dijo Adley tranquilamente Aunque se ocupan de esos monstruos, eso no significa que esos monstruos obedecerán sus órdenes Si caminaran uno frente al otro, creo que esos monstruos no rechazarían la comida para llevar entregada en su puerta por 123 Itzon respiró hundo y dijo ¿Seguridad? ¿Dónde está el departamento de seguridad? Patrulle e inspeccione la base de inmediato para ver si algún monstruo ha entrado en la base Una vez descubierto, destruyalo inmediatamente Oye, excepto las sirenas Agregó Adley Itzon simplemente puso los ojos en blanco Tarde o temprano morirás en manos de la sirena Bueno hombre, no digas palabras tan desafortunadas Mira, ha aparecido un monstruo Déjame ver quién es el primer bebé que aparece Oh, resulta ser el fantasma de los 13 fantasmas feroces Da mucho miedo Una vez mató con éxito a 3 personas en otra rama, pero al final falló Creo que esta vez puede vengar su pasado y brindarles la mejor experiencia a estos muchachos Déjame ver, bueno, el fantasma no tiene candidatos, así que no hay un afortunado ganador en esta apertura Adley dijo con pesar Qué lástima, ¿por qué no aparece mi encantadora sirena? Debe ser difícil escalar tierra Si fuera junto al lago, definitivamente ganaría No te preocupes, la sirena está demasiado hinchada No tiene posibilidad de aparecer Después de todo, ¿a quién le gustaría que una sirena gorda estuviera cerca de ellos? Itzon hizo lo mismo de manera irresponsable y luego se concentró en observar la vigilancia En este momento, Nolin y otros seguían jugando con juguetes en el sótano Activa una leyenda misteriosa tras otra Cada vez que activaba uno, lo tiraba a un lado como basura y pronto se acumulaba en una colina Este comportamiento desconcertó a los demás Kurt frunció los labios Oye, hombre, todos sabemos que tienes mucho conocimiento, así que no muestras tus conocimientos a través de este método, ¿de acuerdo? Tal vez podamos jugar a otra cosa, como verdad o desafío Tal vez él piensa que es genial hacer esto, o BFCJ, debe pensar que esta escena es como en una película, donde puedes usar estos extraños hechizos para atraer monstruos aterradores Pero desafortunadamente, las películas son películas y esas cosas no existen en la realidad Martín dijo enojado, tal vez porque Nolin lo interrumpió Se sentía infeliz en este momento y no estaba en el estado de ser la única persona inteligente en el trabajo original El hombre negro orden sintió que no era adecuado interrumpir, por lo que se quedó a un lado y jugó con juguetes Los labios de Nolin se curraron, como se esperaba de un hombre inteligente Descubriste la verdadera razón tan rápido ¿Vatio? Martín sintió que sus oídos habían escuchado mal Kurt casi se rió a carcajadas Soy un guerrero materialista acérrimo Incluso si hay un monstruo, me gustaría tener un fantasma femenino con una figura hermosa Una muñeca de ballet o una novia o algo para invitarte a tomar algo después de octubre Mientras hablaba, Kurt dejó la bola de metal en su mano Ya estaba harto de jugar con ella y quería cambiar algo con lo que jugar Sin embargo, cuando se dio la vuelta, sus ojos se abrieron y luego, un grito desgarrador resonó en el bosque Fantasma Cuichi Una brisa fresca pasó Cuando Martín y Holden miraron, solo vieron el rostro de Cosi con ojos grandes y un grito Martín negó con la cabeza sin decir nada, mientras Holden se sentía divertido y asustado por la mera colección ¿Estás seguro de que no lo hacías como una broma? Realmente hay un fantasma Dios mío, es una calavera gris que gime de dolor, joder Shit Hay un problema aquí, deberíamos regresar Kurt ya estaba sin palabras Originalmente, todavía estaba soñando con una noche de pasión entre un chico guapo y una chica fantasma Que era tan blanca como una pelota de baloncesto, tenía piernas fuertes y labios rojos seductores Pero cuando se dio la vuelta, la niebla gris con forma de calavera del fantasma era tan aterradora que inmediatamente saltó del fuego ardiente a la cueva de hielo Las paletas también se derritieron Estaba atrapado en un atasco y dudaba que aún pudiera aliviar su estrés La realidad y los sueños son siempre opuestos Los sueños pueden ser fantasías y lógicas y hermosas, pero la realidad es tan real Kurt, deja de hablar Debes estar alucinando ¿Por qué hay un problema aquí? Martín consoló a la otra parte en voz baja y siguió recordándole con los ojos Tu actuación es demasiado falsa No actúes imprudentemente De lo contrario, cuando regreses, te llamarán cobarde por el resto de tu vida Hombre, no querrás llevar este título por el resto de tu vida, ¿verdad? Kurt volvió a sus sentidos y pareció notar las miradas burlonas de Julia y Dana Que eran como flechas afiladas atravesando su corazón De repente se dio cuenta de que no podía ser tan tímido De lo contrario, cuando regresara, todos sabrían que estaba muerto de miedo ¿Cómo podría ligar con mujeres entonces? Ja ja ja, está bien Solo estaba tratando de animar la atmósfera No esperaba que ninguno de ustedes fuera golpeado ¿Por qué me miran? ¿Crees que una persona fuerte como yo se sentirá intimidada? ¡Qué broma! Oh, no digas que es mentira, incluso si es verdad, puedo derribarlo con una palma Kurt agitó su puño y dijo con confianza Sus ojos recorrieron y se sintió secretamente aliviado Hasta que, miró detrás de Julia Sus pupilas se tensaron mientras dormía Oh, cómpralo Los vasos sanguíneos de Kurt en todo su cuerpo estaban un poco coagulados Y sus músculos estaban rígidos e incapaces de moverse Es un fantasma otra vez Realmente existe Se acercó a Julia Va a matar a alguien El fantasma que originalmente se estaba preparando para causarle problemas a Julia de repente pareció haber sido tocado por alguien Y todo su rostro se distorsionó por el dolor Entonces empezó a volar como un globo Explotó Kurt estaba estupefacto Realmente no entendía lo que pasó hace un momento Esto no es razonable ¿Será que tiene un problema mental? Martin y Holden siguieron la mirada de Kurt y no vieron nada allí Entonces, ¿estás engañando a la gente otra vez? Martin negó con la cabeza Tu método es demasiado tosco ¿Utilizas un método tan simple para ligar con chicas? Estaba perdido en sus pensamientos Solo las rutinas pueden ganarse el corazón de las personas ¿Cómo esas rutinas infantiles le permitieron a Kurt matar a todos en la escuela? Kurt estaba en problemas y no podía decirlo Estaba claro que había visto un fantasma, pero nadie le creyó El punto es que quiere presentar pruebas, pero el fantasma no coopera con ellas Aunque no sé qué acaba de pasar, el fantasma se detuvo y explotó ¿Será que este fantasma solo está aquí para burlarse de ti? Kurt de repente se quedó en silencio Quería escapar, pero tenía miedo de convertirse en lo que otros llamaban un cobarde Cobarde o un niño que se mojaba los pantalones Dios, preferiría morir aquí que morir en sociedad Al ver esto, Martin y Holden continuaron jugando con los objetos de colección Sin embargo, Kurt no se atrevió a tocar estos objetos malditos en ese momento Inconscientemente miró a Nolin, solo para descubrir que la otra parte le dirigió una mirada significativa Con un escalofrío en su corazón, Kurt de repente se dio cuenta de que todos parecían haber subestimado a Nolin Hablando de eso, hasta ahora solo saben el nombre de Nolin Y no saben nada sobre la edad, la identidad y el origen de la otra persona Es como una persona sin nombre que apareció de repente y conoció a Dana el primer día Juli, come un sándwich Luego vine aquí conmigo y con los demás Etcétera ¿Cabaña en el bosque? ¿Sólo existe una cabaña así en el bosque de Nwoda? ¿Dónde están las demás? ¿Dónde está la distancia de salida? ¿Dónde está el músculo psoas? Silvido Aunque Kurt es estúpido y solo sabe jugar con mujeres Su especialidad es sociología y también recibió una beca completa No es realmente estúpido, simplemente no quiere mover la cabeza grande y prefiere mover la pequeña Cabeza Sin embargo, cuando llegó a Martín y Holden a un lado y les dijo su suposición Lo que recibió fue una mirada de cuidado y preocupación por parte del público en general Kurt, ¿quieres que te comparen con un oriental? ¿Estás dispuesto a admitir la derrota y que tus habilidades son inferiores a las de los demás? Dios, sé que el Kung Fu de China es muy bueno, pero no es propio de ti ¿Qué excusa para que alguien te dé oro? Holden también asintió Tal vez has estado bajo mucha presión recientemente, así que estás alucinando Cuando regreses, te llevaré a un bar Sé que hay un lugar donde el estrictis es muy bueno Bien, aliviaré el estrés cuando llegue el momento Kurt no tuvo más remedio que estar de acuerdo Después de todo, no se atrevía a regresar solo Para ser honesto, no se atrevía Sin embargo, justo cuando miró hacia arriba, en la oscuridad apareció una figura extraña Era como si el cuerpo cortado tuviera incrustadas varias cuchillas en forma de engranaje Sostuvo una bola de metal con ambas manos y la miró en silencio y en paz ¿No es esa bola de metal el coleccionable que acaba de abrir? Kurt de repente se dio cuenta de que estos no eran objetos coleccionables, sino los juguetes favoritos de los monstruos Y habían tocado el objeto maldito, así que los monstruos vinieron se acabó Capítulo 324 Seis gruesas cadenas aparecieron de la nada alrededor de la cabeza de la hoja, como pitones, envolviendo a las seis personas Kurt parecía pálido y se escondió a toda prisa Martín y Holden no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las cadenas les ataran la cintura Lucharon con fuerza pero no pudieron sacudirlos Maldita sea ¿Qué diablos? ¿De dónde vino esta cadena? Oh, compremos algo de beber ¿Qué es esto? Parece Zen Los dos resistieron presas del pánico, pero se acercaban cada vez más a la cabeza de la espada Estaba tan tranquilo y sereno como siempre, pero sus ojos no estaban enfocados en Kurt quien lo llamó, sino en Julia y Nolín Las cadenas que corrían hacia Nolín y los demás fueron bloqueadas directamente en el aire por otra fuerza mental, haciéndolos incapaces de avanzar o retroceder Julia y Dan apalidecieron y se apresuraron a esconderse detrás de Nolín ¿Quién es él? Visitantes del infierno Nolín dijo sin mirar atrás Podía detectar el aura ardiente y desconocida de Vladead Aunque ese aliento no es el aliento del infierno de Marvel o DC, es similar en enfoque y efecto Cabeza de hoja, recta En otras palabras, debería ser como Nilead, un mensajero del infierno que fue transformado por el diablo La expresión aburrida de Vladead finalmente cambió ligeramente La cadena era un medio para defenderse de los enemigos convocados por él usando su enorme poder mental Normalmente, no debería haber nadie en el mundo que pudiera competir con él en términos de poder mental Además, no sintió el aura del infierno de la otra parte Algo anda mal con esta persona Durante el enfrentamiento se escuchó un aullido doloroso Resultó que Kurt estaba en el proceso de evadir, pero no tuvo tiempo de esquivarlo Sino que fue apuñalado en la espalda por el gancho que apareció en la punta de la cadena La sangre fluyó horizontalmente y su fuerza rápidamente Trenado Oh no, sálvame Nunca pensé en convocarte Me equivoqué ¿No debí tocar tus cosas? Kurt cayó al suelo y la cadena lo acercó más El dolor escalofriante le hizo perder por completo el poder de resistir Próximo, Vladead se centra en lidiar con Julia y Dana Segunda orden, Julia es la primera persona en morir Luego vino Martin, y Kurt fue el tercero Poder escapar de las manos de los kriptonianos es bastante bueno Pero la teletransportación Es un poder que no tiene nada nuevo que ofrecer Nolin ni siquiera miró a los tres Kurtz Un grupo de personas que buscan la muerte, deambulando casualmente en tierra de nadie sin señal ni mapa Solo puedo decir que estoy realmente harto La cabeza de la espada parpadeó y el espacio circundante cambió repentinamente Cientos de fantasmas del infierno aparecieron en el sótano que originalmente estaba lleno de varios objetos de colección Aullaron enojados y volaron alrededor de los tres, pareciendo estar buscando sus debilidades Podrían saltar sobre sus presas como una manada de lobos hambrientos en cualquier momento Nolin chasqueó los dedos y los fantasmas circundantes cambiaron nuevamente, pero se convirtieron en un grupo de lindos patitos amarillos Parpadearon, batieron sus alas y corrieron hacia la distancia La cabeza de la espada quedó atónita por un momento y rara vez frunció el ceño Deja de intentarlo Cuando se trata de crear ilusiones, soy tu antepasado Nolin volvió a chasquear los dedos y el ambiente del infierno volvió a cambiar El tono oscuro y tenue original se convirtió en un estilo de dibujos animados, con colores coloridos y vivos Dando a la gente un estado de ánimo extraño y cálido 1. Si estuviera en el universo Ghost Chaser, naturalmente no sería encarcelado Pero en este universo, después de regresar al mundo humano, fue capturado por el antiguo dios Titán Y se convirtió en sus cien fantasmas Martín y Holden quedaron atónitos Incluso Kurt, que había estado llorando y llorando, dejó de llorar y miró estúpidamente a los dos maestros peleando Con su conocimiento, simplemente no podían imaginar la magnitud de este evento silencioso y extraordinario Ni siquiera puedo entender la sangre y la crueldad que se esconden en él La cabeza de la espada avanzó lentamente, acercándose a Nolin Al mismo tiempo, aparecieron grupos de llamas de color púrpura oscuro a su alrededor Y luego se convirtieron en dragones de fuego abrasadores, e incluso el espacio pareció ser quemado por ellos El dragón de fuego rugió y corrió hacia Nolin Con un movimiento de su cola, estaba a punto de matar al enemigo Nolin negó con la cabeza, te tengo en alta estima Comparado con Nilead, tu fuerza es mucho más débil El dragón de fuego se detuvo a unos centímetros de Nolin Las llamas altarinas, como si recibieran algún tipo de instrucción De repente se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la cabeza de la espada Este último creó un muro invisible de telequínesis para mantener alejadas las llamas Sin embargo, el poderoso impacto rompió la pared de telequínesis frente a él E incluso la cabeza de la hoja se vio obligada a ajustarse unos pasos por la fuerza Al ver esto, la cabeza de la hoja volvió a crear hielo y finalmente suprimió las llamas más poderosas Y al mismo tiempo, su figura desapareció Cuando reapareció, todavía estaba detrás de Nolin Y las dos cadenas volaron directamente hacia Dana y Julie Por otro lado, también afectó la gravedad circundante Con la esperanza de inmovilizar a Nolin primero para completar la misión de sacrificio Pero Nolin ignoró por completo la gravedad Se dio la vuelta y agarró las dos cadenas flexibles Sus músculos se hincharon y la increíble fuerza de la cabeza de la espada rompió directamente su poder mental Obviamente, la fuerza física de Nolin rompió por la fuerza su fuerza mental Y el ataque sobrecargado le provocó cierto trauma Vladeat finalmente se enojó y rugió como un trueno El poder a su alrededor era como una explosión de supernova E incluso el espacio circundante fue distorsionado por la poderosa fuerza Callarse la boca Nolin era como un dios que obedecía sus palabras Tan pronto como abrió la boca, le dijo a Vladeat que la cerrara La fuerza invisible apretó todo su cuerpo, produciendo un sonido de clic abrumador Su poder es como un pedo atado a una chaqueta de cuero ajustada Aunque es ruidoso y enorme, solo puede formar un bulto, pero no puede liberarse de las ataduras El cabezal de la hoja comenzó a hacer girar la bola de metal en su mano Esto no es una decoración, sino una poderosa creación del infierno Cuando se abra la bola de metal, se abrirá un pasaje al infierno Esos demonios del infierno están mirando al mundo humano Especialmente el rey demonio Leviatán, el omnipotente señor del infierno Vladeat, tiene una experiencia similar a Nileat Cayó al infierno y Leviatán lo transformó cruelmente Perdió por completo su identidad humana y se convirtió en un demonio feo y poderoso El dios antiguo cayó en un sueño profundo e hizo diez tratos con los humanos Todos los monstruos fueron obligados a ser contenidos y se convirtieron en herramientas para complacer a los dioses antiguos Si se ve obligado a hacerlo, Vladeat no está dispuesto a abrir el pasaje al infierno porque lo atraparán de regreso al infierno Pero ahora está enojado y ya no piensa en los resultados Sin embargo, el jefe de la espada no sabía que esto era lo que Nolin hizo deliberadamente Durante la batalla, Nolin usó su poder mental para influir en las emociones de Vladeat y ejerció presión externa Convirtiendo así a Tiaoxin Wanzang Hielizuan Los demonios, como las personas, tienen emociones y colapsarán Pero es menos probable que se vuelvan locos debido a su fuerza ¿Pero quién le dijo a Nolin que hiciera esto intencionalmente? La fuerza mental de Vladeat simplemente no pudo competir con Nolin Después de sólo unas pocas peleas, cayó en la trampa de Nolin Después de verse afectado, tome la iniciativa de abrir el partido de visualización anterior En este momento, de repente, el suelo tembló continuamente Parecía como si algo estuviera a punto de salir del suelo Ichon y Adley en el puesto de mando habían perdido el control de sus expresiones No podían entender por qué era sólo un sacrificio ordinario Pero había ocurrido una conspiración tan grande La cabeza de la hoja que se suponía iba a matar, en realidad falló Además, Nolin, que parece una persona común y corriente También tiene un poder poderoso para competir con él Esto es indignante Vladeat también es un grupo extremadamente poderoso entre los monstruos que contiene Una vez que actúas, no hay posibilidad de fracaso Pero ahora fracasó Nadie fue asesinado Lo que es más importante es que los dioses de abajo Parecen haber sido estimulados por algún tipo de estímulo Y están a punto de despertar Dios mío, nuestro fin ha llegado Dormir Los dos decidieron darse por vencidos Aunque no sabían qué causó que el dios antiguo se despertara temprano Estaban seguros de que si el dios antiguo se despertaba No se hundiría antes de recuperar el control del mundo ¿Qué pasó y por qué este mundo es tan extraño? Ichon y Adley se miraron Además del miedo, también había una sensación de alivio Es cierto que han visto todas las matanzas y no consideran los sacrificios como seres humanos Pero cuando les llega el turno, no pueden tratar la muerte con indiferencia Cuando los dioses turnientes regresen, se les entregará el control del mundo y los humanos se extinguirán en la lava del tiempo de beber Difunde la noticia, al menos deja que otras personas sepan por qué los humanos están extintos Nadie puede resistirlos, ni siquiera esos monstruos extremadamente feroces, no hay daño frente a los dioses antiguos Sin embargo, es posible que ni siquiera puedan lidiar con esos monstruos por sí solos Después del terremoto, la zona principal de la película se sumió en el caos Todos están tratando de encontrar la causa y solucionarla Pero cuando se dieron cuenta de que las cosas eran irreversibles, empezaron a huir Sin embargo, esos monstruos enojados ya habían atravesado la jaula de antemano Y descargaron su ira contra los idiotas que los encarcelaron Este es el carnaval de los monstruos y también el carnaval de los alemanes Cien bailarines estelares se transformaron en rayos de luz y viajaron a través de la base subterránea Capturando monstruos que salían de sus jaulas uno tras otro Como dioses de la guerra, viajan libremente entre humanos y monstruos Sin embargo, esta medida hizo que el terremoto fuera más severo Al mismo tiempo, la cabeza de la hoja hizo girar la bola de metal cada vez más rápido Y supo el motivo de la ira del dios antiguo Una vez que abra el pasaje al infierno, los demonios del infierno vendrán a este mundo Incluso, el invencible rey demonio Leviatán también puede venir Esa es una existencia poderosa que ni siquiera los dioses antiguos están dispuestos a afrontar Cuando intente hacer esto, el dios antiguo se despertará y lo matará Sin embargo, el cabezal de la cuchilla no tiene otra opción Su conciencia se vio afectada y ya no le importaba el acuerdo con los dioses antiguos Lejos, una máquina agrícola inhumana y desgarradora surgió del subsuelo El dios antiguo estaba furioso Capítulo 325 ¿Qué pasó? ¿Hay un terremoto? El suelo tembló violentamente, haciendo que la gente casi se tambaleara Julia y los demás sintieron claramente que algo estaba a punto de salir del suelo Estaba tan asustado que su rostro palideció Acerrándose a Nolin Vámonos, el dios antiguo viene Nolin, naturalmente, sabía la razón Su supervisión le permitió penetrar el núcleo distante de la Tierra y ver a los antiguos dioses titán durmiendo en el centro de la Tierra Sí, no existe un solo dios titán antiguo En el centro de este mundo, hay muchos dioses titanes antiguos Eran los antiguos amos de la Tierra, los controladores del viejo mundo y los jefes de un grupo de monstruos Estos refugios en realidad pudieron albergar tantos monstruos después de complacer a los dioses antiguos Pero luego, cada año hay que hacer sacrificios y crear un escenario para complacer a los grandes titanes De esta manera, los seres humanos pueden seguir sobreviviendo De lo contrario, la enorme cantidad de monstruos por sí sola sería suficiente para provocar una gran agitación en la sociedad humana Una vez que lleguen los titanes, no temerán a las armas humanas y tendrán el poder de destruir el mundo Su estatus como señores supremos del continente cambiará de manos Después de todo, ¿cómo pueden los humanos competir con Dios? Aunque Julia y Dana no entendieron cuando escucharon la palabra Dios antiguo Las cosas que aparecieron frente a ellas habían roto su comprensión No importa cuán escandalosas sean las cosas, 627 parece aceptable Nolin tomó a Julia y a ellos dos y salió de la cabaña directamente Él sabe que una vez que llegue el titán, lo primero que dibujará será la cabaña Destrozará este lugar Espera hombre, ayúdame No quiero morir Puedo darte dinero, todo mi dinero, por favor quítamelo Martincott y otros extendieron las manos para intentar aprovechar la oportunidad, pero Nolin los ignoró Son solo un grupo de personas que se suicidan y, naturalmente, él es una belleza adulta que les ayuda a darse cuenta de la sensación de suicidarse en la segunda fábrica ¿Cómo puedes rendirte a mitad de camino? Vaya en este momento, la cabeza de la espada también controló las cadenas para atar a algunas personas y se teletransportó en la distancia Al segundo siguiente se fue, con un estruendo, manos grandes hicieron polvo toda la casa de Malera Las criaturas en el núcleo de la tierra abrieron la tierra como un huevo, y una mano roja que era tan gruesa como la lava brotó de la tierra Entonces, salió otra mano grande Pon tus manos en el suelo, una cabeza rugiente lo siguió de cerca, dejando a todos a la vista Dios mío ¿Es él el dios antiguo? Da demasiado miedo ¿Es hoy el fin del mundo? Dana abrió mucho la boca y miró la enorme vida que era exactamente igual a la de los mitos y leyendas Ya no podía imaginar el destino de los seres humanos Lo que es aún más aterrador es que, en el espacio sombrío, en el extremo lejano y desconocido del cielo, un viento enojado e inaudible presionaba mi corazón Como un grupo de demonios bailando salvajemente, de hecho, los dioses han llegado Estos antiguos dioses titanes que dominaron el viejo mundo han regresado al mundo nuevamente En el mismo momento, en todo el mundo se sintieron atraídos por los movimientos de los titanes La gente entró en pánico y pidió ayuda, y los militares se movilizaron urgentemente por orden de los jefes de estado Después de que Itzon y Adley informaran de antemano lo sucedido aquí, varios países comenzaron a tomar medidas La bomba nuclear, el arma destructiva más poderosa que posee actualmente la humanidad También entró en modo de lanzamiento después de que se establecieron las coordenadas Una vez que las cosas van mal, miles de bombas nucleares perforarán el cielo y llevarán a cabo ataques suicidas en cada ubicación de titán Matando a mil enemigos y destruyendo a 800 Aunque la mayor parte de la raza humana puede morir o resultar herida como resultado Este ya es el mejor resultado en comparación con la extinción de la raza humana La humanidad puede regresar a la era del vapor y a la edad de piedra, pero no debe pasar a la historia Si los humanos no pueden existir, entonces no hay necesidad de existir Incluso la sucursal de refugio estadounidense donde se encontraba Nolim fue atacada directamente por cientos de bombas nucleares al mismo tiempo En este sentido, Nolim no les dijo a Adai y Julie que para él, el poder de una bomba nuclear no era diferente de la explosión de un pequeño globo O no, debería ser equivalente a las burbujas de chicle Además de confundir su rostro, la llamada letalidad es más humillante Idiotas, habéis violado nuestro contrato Aquellos que violen el contrato serán castigados severamente Titán rugió fuertemente y escupió una bocanada de flema espesa hacia la cabeza de la hoja Sin importar el hecho de que sólo estaba a mitad de camino fuera del taladro Después de que la espesa flema salió de su boca, se convirtió en una llama de alta temperatura capaz de quemar cualquier sustancia actualmente conocida por la humanidad La bola de fuego abrasadora destruyó instantáneamente un área de decenas de metros donde se encontraba la cabeza de la hoja Todos los árboles se evaporaron instantáneamente y apareció en el suelo un gran cráter con un diámetro de decenas de metros También hay lava fluyendo en el pozo causada por las altas temperaturas Los alrededores, a cientos de metros de distancia, sufrieron daños de diversa consideración La cabeza de la hoja se teletransportó antes de ser golpeada Sin embargo, las cadenas detrás de él se derritieron y los tres Martín se derritieron en el aire El titán enojado no se detuvo, siguió bombardeando la cabeza de la espada, como si quisiera que la otra parte detuviera lo que estaba haciendo Pero ahora el cabezal de la hoja ya no está controlado por su propia razón Al ver que los dos bandos estaban peleando entre sí, Nolin no tuvo prisa por actuar Simplemente deja que los guerreros kriptonianos vuelen en pequeños equipos hacia los titanes en otras áreas de la tierra Para ver quién es más fuerte o más débil en comparación con estos titanes Si puedes conseguirlo, toma uno o dos y vuelve a estudiar Los genes de los dioses deberían ser más valiosos para la investigación que los genes ordinarios En este momento, Titán ha descubierto anomalías en la cabeza de la hoja Antes de hacer esto, Bladead nunca habría tenido el coraje de enfrentarlo de frente y no habría convocado la puerta del infierno Pero ahora, la cabeza de la espada parece haber cambiado de conciencia y está empeñada en invocar el infierno que se avecina Esto no encaja con su carácter Entonces Eres tú El sonido de Titán sonó como una campana y la lava caliente que chisporroteaba de ira cayó como gotas de lluvia Nolin agitó su mano y creó un escudo de campo de fuerza invisible, bloqueando toda la lluvia de lava Viajero desconocido de otro universo, este es el territorio de nuestros titanes No eres bienvenido aquí, lárgate El rugido del Titán hizo que el color del mundo cambiara, y su majestuoso poder divino surgió desenfrenado, formando una marea Provocando un viento de 10 niveles, y al mismo tiempo, llevando las monstruosas llamas, la ciudad se convirtió en cenizas cientos De millas de distancia 01, 36, 09, 21, 52, 04, 06, 00, 60 Su ira encendió el cielo, piñendo de rojo las nupes blancas, formando verdaderas nupes de fuego que se extendían por miles de kilómetros Su ira hizo que la tierra temblara, creando grietas de cientos de metros de largo Cuando se las veía desde el cielo, parecían una densa red de tierra El poder divino del Titán puede destruir fácilmente una gran ciudad El desastre que provocó involuntariamente en su ira acabó con millones de especies en un instante Hasta que la ira del Titán detona, es como una estrella que destruye el mundo Su poder divino se condensó en una gran bola de fuego de 100 millas de largo Ese día, el sol cayó, el cielo se partió y la tierra gritó Sin embargo, Nolina era como un pilar de fuerza Se quedó allí y golpeó ligeramente con el pie El terremoto causado por el poder divino inmediatamente se quedó en silencio La postura biológica invisible es el escudo protector más poderoso En menos de un segundo, cubre toda la superficie de la tierra La ira de innumerables titanes ya no puede hacer temblar la tierra El volcán que explotó con energía también se calmó en un instante El mar también dejó de rugir Nolin volvió a agitar la mano y todos los altavoces del cielo se callaron En cuanto a la gran bola de fuego y Nolin simplemente exhaló El aire helado rompió instantáneamente la bola de fuego y la congeló en una bola de hielo Al mismo tiempo, el aire frío continuó extendiéndose hacia afuera Bajo el control deliberado de Nolin, el aire frío solo se extendió por el cielo Debido al impacto del fuego causado por los titanes, el clima anormal que provocó que la temperatura global aumentara a 60 grados También se desintegró instantáneamente La temperatura bajó rápidamente, hasta casi 0 grados No importaba cómo rugieran los titanes, era difícil afectar el clima en todo el país Solo puede elevar la temperatura a su alrededor a 30 o 40 grados como máximo Eso es todo El titán estaba fallando No solo desapareció la bola de fuego parecida al sol Incluso la lava que fluía sobre su cuerpo parecía estar congelada por el aire frío y fluía lentamente De un titán de fuego, se convirtió en un titán de hielo La expresión de titán en este momento todavía estaba estancada desde el segundo anterior Su vitalidad ha sido acabada por el aliento helado de Nolin hace un momento Sin embargo, la muerte de este titán acabó en un cuadro Porque el verdadero dios titán está aquí Nolin miró hacia el cielo distante, una enorme bola de fuego voló hacia allí Si el titán de ahora era un gigante, entonces esta bola de fuego es el titán entre los gigantes Después de mirar más de cerca, había una figura enorme en la bola de fuego La altura por sí sola es de al menos varios miles de pies No hay duda de que puede destruir fácilmente una montaña alta con solo una bocetada Incluso si el monte Everest está frente a él, me temo que apenas puede llegar a su cabeza ¿Cronus, rey de los dioses? Nolin parecía haber adivinado su identidad Después de todo, esta apariencia es bastante similar a la del dios de World of the Wars Pero dado que se trata de una cabaña en el bosque, la cosmología Este titán no es ese titán, tal vez sea otro rey titán desconocido Y este titán, evidentemente, no es un negociador Tan pronto como apareció, lanzó un golpe atronador Su aterrador cuerpo cayó pesadamente bajo la influencia de la gravedad Prepárate para matar a Nolin 0, 6, quien mató al dios titán y al desobediente Vladead juntos Vale la pena mencionar que, de hecho, la cabeza de la espada no pudo evitar el ataque a hoy a gran escala del dios titán en este momento Fue solo gracias a la protección deliberada de Nolin que la cabeza de la espada sobrevivió Incluso el aliento helado de ahora era algo que no podía resistir De lo contrario, las consecuencias por sí solas destruirían esta criatura infernal y la llevarían a un estado molecular Ante el ataque del rey titán, Nolin todavía no tiene miedo Sintiendo otro tipo de poder divino nacido en su cuerpo, felizmente murió sus manos y pies Hablando de eso, ¿no está estallando una guerra ahora? Una guerra global de dioses, este poder del dios de la guerra finalmente se puede activar El poder de guerra de Are se activó en este momento Y un hacha gigante envuelta en un trueno nació en la mano de Nolin La pisó y se elevó hacia el cielo con la ayuda del poder de toda la tierra Inumerables truenos y relámpagos envolvieron el cuerpo de Nolin y luego se condensaron en el hacha del dios de la guerra Cuando chocó con el sol transformado por el rey dios titán Se dispararon llamas y truenos, provocando una explosión más violenta Se levantó una enorme nube en forma de hongo, que incluso sacudió la atmósfera y abrió un enorme agujero Y la onda expansiva incluso enterró todo lo que estaba cerca, esa luz iluminó toda América del Norte Muchas gracias por llegar hasta el final Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas Gracias a todos Nos vemos en el siguiente vídeo